La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. La Bravata Sí, sí. Le inventamos la déjala del tiempo y acaban las... Cuando acabamos en vivo, pues el vato se sabía la terminación en vivo, como decían nosotros. Sí, sí, sí. Sí, era fan de ustedes. De tanto que tocábamos juntos, güey. Sí, era fan. Era fan. Es que una vez Mario Padilla se subió para... El difunto Silvestre también, güey, siempre estaba en los días viendo a Ricky. Silvestre Rodríguez Silvestre Rodríguez, a Ricky el que estaba en ese tiempo en el BASE con nosotros estaba bien cabrón para el BASE y los dos se succionaban Silvestre él y él a Silvestre los dos estaban viendo cuando estaban tocando los dos, siempre que chulada y luego nos poníamos cuando tocaba una vez esta mano que fue en San Antonio estábamos haciendo el soundcheck y estábamos en el escenario y estábamos acordando a ver quién se acordaba canciones más viejas de los durados, ¿te acuerdas? a ver güey, no te sabes esto y sacábamos una de nosotros espérate tú, esta que onda y estábamos así, acordándonos rolas a ver quién sigue más para atrás de las rolas de rolas más raras sí ok ya estoy a punto de iniciar compadre ok, ya estamos grabando como quiera todos estos recuerdos breves este pues estamos aquí en el en Texas ¿aquí cómo se llama este ejido? aquí estamos en Peñitas Peñitas Peñitas, Texas ok, qué chula un poquito de McAllen un poquito más adelantito de McAllen sí, un poquito ok pues estoy con con el famoso Vilo y mi compadre Rubén claro que sí compadre es algo muy especial a toda la gente que que escucha y ve la bravata la bravata es historia en esta ocasión con con los iniciadores de una gran agrupación que todo mundo conoce y todo mundo recuerda la famosa agrupación intenso estoy con el con el que fue el acordeonista oficial Don Vilo alias ¿tu nombre cuál es? Domingo Garza Domingo Domingo Garza y mi compadre Rubén ¿Rubén qué? Rubén Núñez Núñez excelente ellos fueron parte importante dentro de la agrupación de intenso eh compadre ¿cómo están el día de hoy? ¿están bien? muy bien, muy bien gracias a Dios aquí andamos este pues echándole ganas compadre qué bueno que se dio la oportunidad de de que echaste la vuelta para acá para el valle para poder este platicar un ratito ¿verdad? así es compadre Vilo ¿todo bien? sí, todo bien gracias por por este espacio de la entrevista compadre ya ya lo hemos visto muchas veces haciendo entrevistas y le agradecemos mucho que pases que ahora nos entreviste a nosotros así es ok Vilo ¿tú eres nacido en dónde compadre tú? en Fresno, California Fresno, California ¿tu familia de dónde es oriunda? de 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 Herreras Nuevo León y Herreras Estacional Damas Herreras y Estacional ¿cómo se pide de tu papá y tu mamá? mi papá es Domingo Garza Quintanilla Quintanilla y mi mamá Hortensia Garza Barrera Hortensia Garza Barrera ajá y tu compadre ¿cómo se llama tu familia? mi papá y mi mamá se llama mi papá se llama Rubén Núñez González y mi mamá Eva Salinas Salinas ok este somos de Cerralgo, Nuevo León este yo nací en Monterrey Nuevo León ok tú eres regio pero nací nací en Monterrey pero pues soy criado en Cerralgo y acá en Estados Unidos verdad gran parte de mi vida no habría pasado acá en Estados Unidos acá en el Valle en el Valle en el Valle en Chicago y en pues acá en el área de Mission y Río Grande verdad son las partes donde he vivido durante mi vida ok y acá en Monterrey este en qué ¿cómo tiempo duraste en Monterrey compadre? este allá nací allá nací y vámonos y vamos para Cerralgo así es ok ¿qué tal Cerralgo? ¿qué te acuerdas de Cerralgo? este pues todo verdad ahí tenemos este ahí ahí largamos el ombligo como quien dice verdad este ahí crecimos con toda nuestra familia este en el rancho así es este algo algo bien bonito vivimos una vida muy bonita gracias a Dios este y tenemos muy bonitos recuerdos de nuestro pueblo Cerralgo verdad no terminaría ahorita de estarte platicando todas las cosas bonitas que ha pasado en mi pueblo ¿qué se da allá en Cerralgo? ¿qué es lo que más abunda? pues mira ahí en Cerralgo este se han nacido muchas cosas ya la maseca claro la maseca verdad el señor Roberto González de ahí sale de Cerralgo ok este las pedreras las pedreras grandes de Cerralgo verdad tenemos Matrimar y todas esas pedreras grandes que son fuentes grandes para todas partes Cerralgo tiene mucho y ha dado mucho para no nada más para Nuevo León sino para México y Estados Unidos también ok ¿tu familia a qué se dedica o dedicado a costar chiquillo? pues trabajo así regular en construcción estuvimos en la labor también en California íbamos a la labor a las pizcas y uno a la escuela y y pues mi papá pues un poquito de bañería sentar bloque pues trabajo así laboral ok ok estuvieron ¿tú compara tuviste estudios hasta qué grado? yo estuve gradué de 12 de la escuela de la high school y fui como unos dos años al colegio ok aquí en Hallensen un poquito de de ingeniería de electrónica ok y tú compara ¿en qué estudiaste? este pues estuvimos compara nosotros nosotros quisimos estudiar este música a mí a mí este también estuve en en el colegio en la universidad este dos años y medio fue lo que lo que alcancé era una carrera de cuatro años no terminamos la carrera porque pues empezamos con intenso si claro este la dejé a la mitad este la carrera de música de coro iba a ser maestro de coro de coro se te da a ti el canto compara desde muy chiquillo siempre me ha gustado siempre en la familia siempre se nos ha dado este natural algo verdad este en en todos los reuniones aunque haya tomada o no haya tomada verdad siempre hay una hay un corito una cantada en primera y segunda verdad bien afinaditos toda nuestra gente gracias a Dios este nació muy muy afinada la mayoría de nuestra familia por el lado de de nuestra familia Salinas este muy afinaditos todos gracias a Dios ok tu familia entonces se le da mucho el canto la familia Salinas la familia Salinas así es tu primo es Rogelio así es es primo amigo Rogelio Campos también se ha pedido Salinas también Rogelio Campos este 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 se ha pedido Campos Landa y luego Salinas por el segundo apellido de su papá órale ahí viene ahí viene la musicalidad si si de ahí pues de ahí este nuestra familia este de hecho en todos nuestros en todas las fiestas verdad pues claro era algo bien bien natural de que estábamos todos en su bolita y y y cantaba uno una canción se pescaba una yuntita ya cantando una canción y luego la la terminaban y estaba el otro el otro paro las tías o las otras tías en primera y segunda ya nada más esperando que terminara el otro para cantar ellas otra canción y y tratar de echarnos verdad como quien dice ahí este estar pasando la fiesta todos cantando verdad ese era algo algo chido que pasaba ok no pues que chulada que haya existido eso en tu familia porque pues los motiva a seguir ese camino de la musicalidad así es ok Vilo por qué tú el acordeón cómo surge esa inquietud tuya por el acordeón bueno pues que pues de chiquillo porque mi papá toca el acordeón tocado ahorita ya no ya está más grandecito de edad ya casi no no la toca más bien ya no la toca pero escucharlo a él cuando estaba chiquillo tenía amigos que se juntaban y tocaban cantaban un padrino también que un padrino de pila un padrino Leonardo Salinas que tocaba bajo sexto y cuando yo estaba chiquillo y tocaba con mi papá y yo los escuchaba tocar volcas y relobas y cantar canciones de los alegres y así escuchando desde chiquillo de la música y siempre me interesó desde chiquito me acuerdo que estaba en la escuela una vez oí un muchacho que estaba bien chiquillo y un muchacho de una guitarra creo la tocó y yo volteé como que bien como como que me llamó la atención pero así lo dejé pero poco a poquito fui escuchando y ya me fue gustando la música que escuchaba yo de Ramón de Alegres desde la música tropical también toda la música en general fui escuchándola y me fue gustando desde chiquillo de algo musical que yo tuve ok definitivamente también sabes tocar teclado si 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 me gusta mucho la música tropical como le dijimos la música pegacera tu eres pegacero me gusta mucho acá lo consideran el pegazo grupero pero inclusive por épocas se le puede decir que fue tropical en los ochentos se le llamaba tropical a esta música ahorita le dicen música pegacera o grupera pero en ese tiempo pues había muchos grupos el pegazo estaba en general Fito Olivares que va y ven y que los vicos y todo eso los sas y el copido y todos esos muy buenos grupos la verdad si de verdad es que si si claro era algo impresionante ok y también también te llamó atención el acordeón si como te digo el acordeón pero casi todo como todo junto como que me gustaba todo tipo de música y luego pues ahí empecé por el bajo sexto cuando tenía unos 14 años a rascarle ya el bajo sexto una guitarrita primero que me compró mi papá y luego ya el bajo sexto y poco a poquito me enseñaron un poquito el hijo de mi padrino Leonardo este Leonard también que ya falleció y ahí como va a ser la primera y la segunda y ahí te vas y luego pues le rascas y se ha chingado se oye bonito y le vas buscando y le vas buscando hasta que pues hasta que le vas hallando con el tiempo se te desarrolla el sentido según vas creciendo el sentido musical el oído así es y poco a poco se va dando y usted Rubén este en que de donde viene la música para usted o sea como inicia el grupo o como está la onda este cuando iniciamos este siempre cantamos como te digo en la familia en todas partes cantábamos este de hecho Rogelio y yo teníamos 12 13 años comenzamos a cantar en las serenatas verdad ok damos serenatas a nuestra nuestra misma familia cuando teníamos como 13 años primera y segunda voz primera y segunda voz Rogelio primera y yo segunda voz Rogelio agarraba la guitarra siempre ha sido así o sea siempre siempre ha sido Rogelio primera voz siempre de chiquitillos si desde medianos aunque yo considero que la segunda voz es más complicada de hacer siempre es un poquito más alto si pues ya ves la segunda puede ser arriba puede ser abajo verdad pero tiene más más challenge es más como se dice en español la palabra así como si fuera gringo so como se dice challenge en español reto tiene más reto es más reto hacer la segunda que la primera verdad porque pues tienes que hacer la armonía tienes que pescar la primera y hacer la segunda tienes que hallarte en ese tiene su rollo entonces eso siempre me gustó siempre crecía admirando la segunda la segunda voz de Don Ramón Ayala la mera verdad en la mera punta del dedo mis respetos para el señor Don Ramón exactamente mucha gente invitaba a Don Ramón la segunda voz muy bonita muy bonita hizo muchas cosas mi respeto es para todos los antiguos a toda la gente de más atrás los alegres todo otro rollo verdad las armonías que hacían bien naturales Carlos y José todos verdad los cadetes todos pero finos para mí en segunda voz verdad los bravos Don Ramón con relámpagos con los bravos y en todo verdad claro el color el color de voz el color de voz que tiene porque has de cuenta que en ese tiempo por si si veías a a Eliseo y a Ramón los distinguías a los dos un color de voz como a Carlos y José o Javier y Lalo o tienes así Homero y Lupe o sea tenías la voz es un contraste ¿no? de voces o sea has de cuenta que la segunda voz con un estilo y la primera con un estilo no nomás es primera y segunda así algo o sea cada quien tiene su colorcito no sé si me explico claro es algo bonito eso que el color de voz si que cada quien como que que cada quien tiene su personalidad en la voz oye pero acá acá oyes a Rubén y a Rogelio son casi iguales ¿no? si se parecen las voces si se parecen pero si oyes bueno las canciones como quiera si contrastas un poquito y se coplan muy bonito se acoplaban muy bonito se coplan todavía pero se acoplaban muy bonito porque se piensa mucho en el estudio que el mejor segunda voz eres tú mismo que tú te autograves la segunda voz y por eso se oye muy bonito porque siempre se buscaba antiguamente que tu hermano o tu familiar si claro que se era segunda voz como palominos palominos los tigres del norte que son timbres de voces muy similares si y hacen muy bonita la armonía se hace más bonita por el timbre de voz si platicaba Rubén Garza ahorita que lo entrevisté que dice él que su voz se acoplaba muy bien con la de Rubén Vela o con la de Gilberto García los dos Gilbertos porque tenían el mismo tipo de sangre dice el viejo ellos tenían el mismo tipo de sangre y como que había una sincronía en las voces no pues si tiene que si tiene que haber algo de hecho pues Rogelio y yo este como éramos pues de la gente ¿verdad? familiares y crecimos crecimos viendo viendo cantar a nuestra familia entonces como que se nos facilitó ¿verdad? como que se nos dio natural sin tener que mucho forzarlo ¿verdad? nada más donde quiera que órale primera y segunda y las mañanitas y que para el día de las madres todas las canciones de día de las madres ahí andábamos hacíamos 20-30 serenatas en la noche a todos los amigos le dábamos serenata gratis ¿verdad? este era la de rigor por andar por andar cantando ¿verdad? de gusto nada más ok ¿quién llega primero? primero me imagino que era Rogelio y tú haciendo un grupo un grupo musical pues es no éramos grupo musical éramos cantábamos primero de segundo éramos el que cantábamos las mañanitas en todas las fiestas familiares y los amigos ¿pero Rogelio no tocaba ninguno la guitarra tocaba la guitarra tocaba la guitarra ok y tú nada más segundiabas yo nada más lo segundiabas ¿en qué momento surge la idea de conseguir más músicos o de armar ya un grupo? no pues la idea la idea de armar el grupo fue de Vilo para lo de intenso que en ese tiempo cuando se formó se llamó Latido Norteño Latido Norteño pero ¿cómo llega Vilo a ustedes a sus vidas? pues Vilo bueno ya nos conocíamos Leonel que era el baterista Leonel Rogelio y yo estábamos en el mismo grado casi de escuela diferenciando Leonel y yo estábamos en el mismo grado y luego Rogelio era un grado mayor que nosotros y luego Vilo otro grado mayor que los tres entonces nos conocíamos Rogelio Leonel y yo por la escuela sin de hecho hasta hace poquito nos estábamos platicando Vilo y yo le dije porque estábamos sacando estos acordándonos de la historia y luego sale y le digo a Vilo algo que no que no había escuchado de él o que no se acordaba le digo Vilo nosotros Rogelio y yo cantamos con ustedes cuando fue unos una fiesta de una prima que estaba cumpliendo 15 años tocó el grupo de Vilo se llamaban los audaces tocaron en la fiesta de una prima que se llama Marisa y fue en la casa de mi tío Víctor y ahí tocamos fue la primera vez que cantamos con ellos y cantamos el corrido del manchete y el tejano y lo cantamos en la coche todavía no nos conocíamos Lionel si lo conocíamos a Lionel en la batería pero nada más nos saludamos ahí chido pero no yo no me acuerdo eso entonces esa fue la primera vez que tocamos con ustedes tú estabas tocando el bass pero tú tocabas el bass entonces después ya se conocen tú y Rogelio en la cantina en la cantina y ahí la historia ya la puede seguir mi compadre bueno cuando ellos estaban en la high school yo ya había salido ya había graduado entonces yo tocaba con mi hermano Efraín el bass el grupo se llamaba los audaces yo tocaba el bass mi hermano el acordeón David Silva el bajo sexto y primera voz y mi carnal la segunda voz y Lionel la batería porque Lionel viene siendo viene siendo sobrino de mi compadre Juan es de la gente por un audio y un cuñado y ahí nos conocimos y Lionel la batería entonces ahí yo no me acuerdo de esa ocasión que cantaron sino que ahí estábamos tocando tocábamos en barecitos y así una que otra fiesta y así tocando y mi hermano me daba chance en veces yo agarra el acordeón y él agarraba el bass para ir a practicar un poco y las canciones que me gustaban hasta que ya dije yo pues ya es tiempo yo decía ya es tiempo como yo de salirme de aquí y quiero hacer algo algo más más pues más jovenzón más nuevo porque yo iba yo iba a ver los bailes a Intocable a Pesado y así y me admiraba mucho la de la agrupación esa yo quería hacer algo así como lo que estaba de moda como lo que estaba de moda y el música que yo iba a los bailes porque me gustaba ir a los bailes de ellos claro que sí como iba a todos los bailes de los miedos cuando era Intocable pues también pero yo quería hacer algo así entonces así quedó la cosa y en una en una salida de mi compadre Juan que era el el tío del baterista de Junet andábamos dando la vuelta en Río Grande y llegamos a esa cantinita y mi compadre Juan trabajaba su acordeoncita y tocó que estaba ahí pues unos muchachos cantando y con la guitarra y yo no sabía quién eran entonces fuimos a Guarviar y así entonces ya saqué lo que el hombre la acordeon y se pusieron a cantar y fue un día yo a Rogelio y yo ya trajo la idea la idea de salirme de allá de los audaces porque yo quería hacer algo pues nuevo algo y dije a ver de dónde me cae de dónde me cae alguien del cielo para hacer lo que yo quiero hacer pues ahí conocí a Rogelio y le dijo Rogelio no pues vamos se cerró la cantenita y vamos para la casa y fuimos para su casa y ahí le seguimos y ahí lo escuché y así quedó entonces ya ya despuésito le digo yo a Leonel y le digo oye pues conocí un chavo que se llama Rogelio y canta con ganas y bueno a ver si nos salimos y le hablamos ah si dijo pues estaba conmigo en la escuela y lo conozco ah ok entonces así quedó y ya lo fuimos a visitar y me voy a ver el bajo sexto y este bueno no sé si antes del bajo sexto yo fui a un baile de Intocable con mi señora y ya lo había conocido la cantenita entonces Rogelio estaba allá lejos en la barra con unos amigos y le dije yo a mi señora le dije mira le dije allá está el chavo que conocí le dije es el que quiero invitar para hacer un grupo déjame voy para allá digo está bueno y me lanzé con Rogelio y ya contaba él y saludé y ya le aventé le aventé pues el invitar le dije oye le dije quiero hacer un grupo le dije como ves si le entras a hacer un ensayito sí sale ganante ok entonces ya se vino y entonces ya fuimos a la trailita le llevé el bajo cesto y le dije ¿por qué toca la guitarra? aquí está la primera segunda tercera vamos a juntarnos o no hacer algo dije ah bueno nos juntábamos ahí con Lionel en las domas ahí reorando las cancioncitas así nomás nosotros tres no estaba ni él lo hiciste entonces yo ensayaba por decir una rolita de Ramón y aquel la cantaba y soltaba yo el acordeón y agarraba el bello en el ensayito porque se oyeran un poquito más y así estuvimos hasta que dijo sabes que yo tengo un primo que canta dijo Rogelio vamos a buscarlo allá en ¿dónde viviste tu compadre? en el grande y fuimos y estaba con un primo de él tocando las tumbas un primo lucio un pegaseo ahí estaba un grupo troficado en ese tiempo lo más jugo le decimos entonces ¿hace cuánto? no se vino y ya eran los cuatro y ya empezó ya los oí cantar a él y a Rogelio y dije a la madre aquí hay show oye pero tú no cantas sí sé cantar pero no te gustaba mucho la idea no no yo era más yo sabía que para pasar algo necesitaba unas voces muy bonitas acopladitas eso es como un destino que ya te va a tocar claro que sí y ya se llegaron estos dos hombres y ya nomás faltaba el lo hicista y conseguimos a Gabriel Salinas no recuerdo cómo fuimos a hablar con él un saludo para Gabriel sí mi compadre Gabriel también por un amigo que tocaba con un grupo de ahí de la victoria amigo de Leonel le dio el teléfono de Gabriel lo invitamos y vino al ensayo y de ahí aparte que estos cantaban con ganas estaban bien bonitos para hacer parecía Movistar llegaba Rogelio con unos lentes parecía Tom Cruise aquí y este también le dijo oye este traen todo el paquete traen la imagen y traen la guitarra estaban los jóvenes ellos un poquito más que yo pero trabamos a los veintitantos años y bien parecidos y cantaban bien con ganas se acoplaban y pues dije aquí tiene que pasar algo tiene que tiene que tiene que hacerse algo y así fue como empezó la cosa y no tener los nombres una muchacha ahí nos puso Latido Norteño por mientras Latido Norteño no había nombres así nos puso una muchacha no sé si yo creo que todavía vive creo que sí María Olaya si vive así tengo muchos años que no la viro pero le mando un saludo un saludo fuera la que los nombró Latido Norteño ok eso fue como en qué años te acuerdas compadre 96 en esta época pues pesado Intocable ya estaban un poquito más fuertes ellos como en el 93 ya tenían dos años de andar bien fuerte por ahí Intocable más fuerte como en el 95 por ahí andaba así yo lo recuerdo y pesado ya llevaba a tiempecito bueno en el 93 se me hace que Intocable tenía como ya tenía como sus dos discos o tres yo recuerdo cuando nosotros empezamos ya tenía al mínimo el de Coqueta sí oh sí íbamos íbamos a a los bailes de Intocable mi compadre Vilo y yo con nuestras parejas en ese tiempo y yo siempre veía a mi compadre Vilo que que verdad que le llamaba mucho la atención nos gustaba Intocable a los dos nos gustaba mucho Intocable la música bastante era el grupo para nosotros era el grupo todavía era el grupo del momento en ese tiempo y todavía los apreciamos mucho y pesado también pero yo Intocable era como era tu ejemplo proseguir el molde sí y hace cuenta de que veía veía mi compadre que cómo estaba el rol que quién los quién los manejaba verdad estaba Don Fermín hasta el cielo le mandamos un abrazo este que Don Fermín es el que manejaba toda la onda entonces mi compadre Vilo fue fue viendo y armando un rompecabezas de cómo iba a ser el proyecto de él verdad cómo íbamos a armar o cómo iba a hacer los primeros pasos del proyecto esto que él traía de su sueño vaya o sea la idea era empezar ya a buscar la forma de que el grupo pudiera despegar si buscar la forma de que nos viera ni que como dices tú para despegar para grabar algo agarrar la avenida la avenida sí empezar por alguna parte tenía que pasar eso ok entonces al ver a Fermín ustedes no sabían que se llamaba Fermín ahí de voladita ahí cuando yo andaba con mi hermano y el grupo de los audaces ahí se grabó un casetito o dos así nomás y estos hombres como eran eran los buenos mi carnal y David pues fueron a presentar el casero ese con Fermín ellos fueron yo no sabía nada de eso entonces ya bueno lo dejan y ya vienen para atrás y oigo yo el comentario y me hicieron el comentario claro oye no pues estaba Fermín allí tenía la agenda intocable y está llena a la vecina se acomoda ellos dijeron que nos acomodaban nosotros a los audaces pero se me quedó esa idea de Fermín junto a Fermín todo el canso y así quedó entonces dije ya cuando ya me ya me hice con esos hombres ya tenía que ir al grupo hicimos el dije vamos a hacer un demo hicimos el demo como unas 8 rolas 8 o 10 8 o 10 rolitas más o menos ahí cobercitos y creo que venía como unas que unas 2 o 3 originales que te habían compuesto tú y Rogelio eran 4 originales 4 originales 2 Rogelio 2 Rogelio y 2 Rubén originales y luego los covers para para completar ahí el demo cober de los bravos cober de los bravos una rola de Marisela que le hicimos cumbia y así nada entonces pero lo más importante era hacer el demo y tomar las fotos para llevarle el paquetito ahí con Fermín esa era la idea entonces ya hicimos el demo que lo hicimos de voladita no tardamos nada en 12 horas grabamos 12 horas ahí para completar ahí con los centavitos que traban ahí para completarlo entonces ya lo grabamos nos tomamos unas camisitas sencillas sombrerados y nos pusimos ahí en el grande entre unas palmas en la board house y nos pusimos ahí con ganas yo creo que esto me tiene las fotos todavía ahí por ahí guardadas también chavalos no me acuerdo quién las tomó las fotos nos tomaron ya las revelaron me dieron a mí las fotos y me ve el demo y ahora sí fuimos todos juntos fuimos tú y yo y Rogelio tú y yo y Rogelio bueno ya fuimos a ver ahí investigar dónde era en San Juan y ahí no estaba pero bien emocionados y no estaba y no me acuerdo quién salió no pues no estamos pero pues aquí déjenos el material y nosotros les hablamos como dicen dejen la tarjeta y ya qué onda entonces así pasó les dejamos las cosas y luego ya el siguiente día en el que fue en el grande sonó el teléfono y era él era para mí dijo oiga muchachos este pues si me gustó aquí la onda que traen se debe todo dar dijo bonito que vengan a la oficina para platicar así en corto rapidito y yo bien emocionado y les hablé dije hey ya nos habló vámonos y vamos a ver todos y ahí fue donde nos usó la planteada de que vamos a hacer esto vamos a hacer esto todo o sea bien bonito bien padre de volada y nosotros nos emocionamos vamos a tratar de agarrar la compañía de fulana y vamos a o sea no nos la creían porque es de cuenta que nos puso todo así como bien padre así como pasó bien y ahora sí bueno entonces ya que ya que ya nos consiguió el contrato con Sony verdad pues hay que quitar los covers vamos a dejar los cuatro originales y vamos a buscar las otras originales para completar el disco que fue lo chido este compre que fue lo chido de que lo más bonito que pasó fue de que verdad grabamos los covers había unos covers ahí y cuatro originales dos Rogelio y dos mías y fueron las que le gustaron a Don Fermín y a y a y a y a Sony y no por presumir pero este había una canción que compuse que se llama Amor a primera vista este que fue lo que nos dijeron es tuya es mía esa canción es mía y hace cuenta de que Marco Marco Pérez cuando ya nos entramos ahí a cerca que ya que Fermín nos nos agarran para que estemos ahí Marco Pérez que era el el director de los compositores ahí en la oficina y Fermín a toda la gente que mira traemos este grupo nuevo mira cántenle la canción y es la canción que nos ponían a cantar La Amor a primera vista porque fue la que le gustó a Fermín y a la compañía y le daban así como está grabada así como con el acordeón así bonito si le daban estaba un poquito la Vilo la había grabado estaba un poquito más sencilla más sencilla en la acordeón y ya le metió un repiquetidito extra nada más o sea la ronda como está grabada está sencilla pero estaba más sencilla estaba más sencilla no con lo que era tiene algo como que como que algo bonito esa canción que te gusta bueno vamos a hacerle un poquito más pero un poquito más para que se oiga un poquito más lleno más cremoso el métale más crema al acordeón este y de hecho verdad pues la compañía les gustó los temas originales entonces por eso fue la idea de que saben que los covers fuera y vamos a grabar puros originales y ahí es donde entran ya los compositores de cerca verdad ya nos mandó ya nos mandó Fermín con Marco Pérez a que le mandamos un saludo hey saludo marítalos y a la editora y enseña las canciones para que escoquen canciones ellos a ver a ver cuáles les gustan a ver qué onda que a ver cómo completamos el disco y ya nos fuimos a escuchar la rola para para completarlas que temas serían los que usarían para completar el disco temas inéditos de las que grabamos ajá la parte de las cuatro de esas exacto compusimos dos más ajá entre Marcos entre Marco entre Marco Pérez y todo el grupo compusimos la de mi mejor amiga la balada ajá y luego la de Regalo del Cielo ok la compuso mi compadre Vilo Rogelio y yo en el estudio de Marco cuando estaban componiendo él y la diamante la de Iduel Iduel ella y Marco estaban componiendo la de Iduel en un tacito del estudio y nosotros y nosotros la de Regalo del Cielo en el otro pedazo del estudio la magia estaba acumulando en el momento y fíjate me acuerdo compadre el momento ese bien chido porque acabaron de grabar de hacerle la maqueta o de componer nació la canción de Duele con Mariachi esa que grabó con Mariachi Elida y Avante y recuerdo que le grabé la segunda te acuerdas cuando la montaron la rola en la maqueta y yo le hice la segunda a Elida para montar esa rola la de Duele la de Duele la de Duele la de María se encantó pero la de María llega otra y duele verdad que ahí no acuerdas que grabó una y duele ay por Dios como duele esa la grabó Elida de Avante es una canción muy diferente que era bueno pero ahí nació la historia era de que ahí nació en ese mismo día la canción de Regalo del Cielo que así se llamó el primer disco de Intenso entonces ahí ya son seis porque fueron doce fueron doce temas entonces ahí tenemos seis de nosotros originales que escribimos entre todos o sea fue el momento como tú dices vamos a hacer un disco y vamos a componer el momento y vamos a hacer canciones cuatro que ya tenían cuatro que ya teníamos y las nuevas y luego las nuevas que hicimos esa vez hicimos mi mejor amiga con Marco con nosotros cuatro y luego nosotros tres Regalo del Cielo pues ya eran seis entonces necesitábamos más canciones y fuimos a escuchar cerca y luego ya estaba ahí en la oficinita estaba Josué Josué Contreras es el compositor de Duele Josué Josué Contreras no le regaló canciones a nadie en particular como escuché yo que me la dio no estaban los de la oficina todos y Josué estaba afuera en la salita entonces Josué estaba poniendo oreja y luego se metió y dijo oigan ¿no necesitan rolas o qué? y yo dije sí bueno pues yo traigo estas que era Duele Duele la inolvidable también estaba ahí pero la de Duele yo me acuerdo que la de Duele y la traba montada con Intocable con Ricky la traba montada con ellos con Ricky sí no recuerdo cómo va con ellos no recuerdo pero venía montada con ellos más que ellos no la grabaron pues esa es la bocada que fue el éxito de nosotros el primer éxito sí ellos traban esa eventualmente traban la de sabor a miel también que es del halo lanís sí pero ese vino en el mismo disco después el mismo disco en el primer el mismo bueno esa era la traba montada esa era el halo lanís de Podisea mando un saludo al compadre el halo lanís este y esa no me recuerdo cómo vino a dar pero esa también la traba montada Intocable venía en el se me hace que en un disco que nos habían dado de varias que no iba a grabar Intocable pero la de Josué esa fue ahí pura casualidad que tocó de que estaba él qué suerte y ese fue el tema con el cabre en punta en ese disco el duelo de la número uno no la va a grabar Intocable no no échala para acá no le gustó Intocable a ver cómo iba compadre si te acuerdas la tonada pues llevaba la misma tonada nada más que con la voz de Ricky la verdad esa es la diferencia la verdad sí la verdad y pues pues si había era la misma tonada sí era la misma la misma tonada yo no me acuerdo qué música era lo que yo le acordé era diferente compadre no llevaba música y era se me hace que era nada más Ricky cantando era nada más Ricky cantando con bajo cesto ah ok yo no recuerdo era Ricky cantando con bajo cesto a lo mejor por ahí está la grabación estaría chido sacarla sí está guardadita estaría chido como para parte pero Sabora Miel si la tenían montada sí Sabora Miel sí con Intocable esa sí la he usado recuerdo hasta me acuerdo de la música sí entonces fue el primero Duele y Sabora Miel la número dos del disco sí y luego cuál faltaba quién será quiero ser feliz quién será de Padilla quién será de Padilla este fue también sencillo quién será sencillo segundo sencillo fue quién será en Estados Unidos y Sabora Miel segundo sencillo en México porque quién será había salido con Charlie en México la habían sacado de sencillo allá nos empalmamos con la rola y allá se la sacó de sencillo Charlie y nosotros acá pues la sacamos en Estados Unidos y la compañía sacó Sabora Miel en México ahí está ahí casi se juntaron las rolas que faltaban qué chulada entonces de aquí viene todo este disco fue creo que un gran comienzo para Intenso porque fue empezar con el pie derecho con buenos temas inéditos sobre todo casi no hay covers no hay covers todos son inéditos yo creo que en esta época si exigían a los nuevos grupos que toquen temas inéditos pues si yo creo que si y si quería salir con la se quería salir verdad como una agrupación y y y jalar y pegar yo creo que tenías que sacar una propuesta original porque era como una falta de respeto en aquel tiempo cuando al menos era como una falta de respeto salir a a imitar o a hacer lo que los otros estaban haciendo verdad o a cadetear era como era como un pecado me entiendes vamos a sacar una rola de Intocable como nueva si me entiendes vamos a sacarla a nuestro estilo verdad eso no se valía antes era como que oye cada quien su había respeto entre había respeto si yo veo que los grupos nuevos mucho cover mucho cover y en estos tiempos era proponerte temas nuevos exactamente y estilo nuevo también diferenciarse uno de no parecerse a pues a fulano de mangano hay que tratar de pues de ser originales en las voces en el acordeón en el estilo de tocar en el pues a eso es lo que le tira a uno que al final de cuentas digas que prendas de radio es una rola pues es fulano nomás al oír eso es bonito y yo pienso que si se escucha mi compadre Vilo cuando cuando él toca verdad cuando las canciones que hemos tocado siempre lo sacas es su estilo también te voy a comentar también las voces muy diferente a lo que se viene esperando por ejemplo tú y es a un intocable o a un pesado tienen unas voces bueno digamos que pesado un poquito agudas pero intocable era una voz pues grave mediosa y la de Rogelio no le iba parecido a casi nada porque pues era también lo que lo que nos estábamos estábamos tratando de hacer tratar de no parecernos a nadie claro Vilo siempre cuidó eso siempre nos cuidó eso en las voces porque a veces Rogelio y yo nos quedábamos tantitos solos y comenzamos a hacer nuestro rollo verdad que vamos a adelantarle un poquito y llegaba Vilo no güey no 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 sabes que borra ese pedo vamos a darle todo otra vez Vilo Vilo es que nos metía en el surco como quien dice para hacer las cosas como salió en el estilo esa es la mera verdad de las cosas porque te lo puedo te puedo decir cuando bueno a lo mejor me adelanto un poco en el tiempo pero después que teníamos otros productores este que que querían estar cuando yo grababa la segunda o las tumbas que era mi lo que yo grababa en los en los discos entonces a los otros productores no les no me no me no me podía con ellos yo necesitaba mi compadre Vilo es que estaba para ahí ahí no chile así tienes me decía chile me dice todavía mi compadre hey chile así no mirarle así así yo no tengo tu voz cabrón yo no tengo tu voz yo canto como yo canto y tú cantas como tú y total de que ya le sabes que agarra un break y ya sé lo mandaba a nuestra break que mi compadre padilla y le decía Vilo quédate tú yo contigo y así con mi compadre Vilo siempre como que se nos prestaba más la cosa y a Rogelio también porque mi compadre Vilo es el que nos dirigía a los dos verdad en la voz no batallaban mucho porque cantaban sí exactamente no se batallaban nada no se batallaban nada pero casi esos cabrón no se desafinaban todavía les tocó un buen momento yo pienso para iniciar porque yo que yo sepa Norteño Light intentaron hacer algo algunos grupos en los noventas noventas se hablo de grupos como Espuela Dorada encadenados tuvieron malapares que pegaron pero no eran tan bien vistas porque eran voces muy agudas sí sí raramente pasa el tiempo y llega un intenso y llega con todo apoyado con una compañía y creo que es un gran sí es un les tocó un buen momento para poder traer este nuevo estilo sí a la luz llamado Norteño Light sí Norteño Light es cierto y como te digo yo pienso que no sé que ese tiempo es como un destino que llega como que como que uno lo busca y uno pone Dios dispone se arma un rompecabezas se forma un rompecabezas es como cualquier persona que quede algo tiene un sueño tanto lo piensas y tanto lo piensas que se te va a realizar entonces fue algo que se dio en ese tiempo cayeron las cosas o le debían haber caído en términos del negocio musical ustedes entraron con Sony o en donde con Sony con Sony porque ocupaban un grupo norteño light o un grupo de jóvenes porque yo la verdad yo no sé porque yo lo que recuerdo como te digo yo lo que yo recuerdo es como que pasó porque tenía que pasar no sé si Sony ocupaba un grupo de esos o no sé yo digo que fue no sé compadre yo digo que fue como un destino como un sucedieron las cosas que caímos en el momento fíjate pero no fue por eso porque yo no lo pensaba decir en ese momento yo lo entiendo un poquito porque mi compadre Vilo él se mete en lo de la musical y todo yo me meto un poquito más en la onda de lo de me gustó un poquito más la onda de lo del negocio saber poquito un poquito más en ese rollo y en ese momento a lo que yo capto para lo que yo aprendí con Don Fermín y con lo que trabajamos en Cerque con Joel con toda la gente que trabajamos le aprendimos vea un poquito de cada quien lo bueno de cada quien y lo que pude ver yo que en ese tiempo Sony no tenía los grupos Sony discos tenía los grupos tejanos entonces Emmy tenía el intocable MCM tenía a Pesado y ellos son los que estaban mandando porque eran los grupos de arriba los dos grupos en ese momento y Sony tenía a los otros grupos que no voy a mencionar los nombres pero todos eran bien muy buenos grupos todos de los de los meros fregones tapos de la tapos de la y ya se cuenta pero no tenían ese estilo que estaba que estaba pegando ahorita entonces Fermín ya que Fermín tenía nuestra propuesta que les gustó todo lo que tenía todo el material que hicimos para enseñar se los muestra Sony y Sony también miró la imagen miró la imagen o escuchó la música escuchó los temas como te platico La Mora a Primera Vista los originales le dijeron este es el grupo y este es el momento para la compañía entonces la compañía pues le deja caer todos los kilos con con el tema de Duele que fue el primer tema que se lanzó como 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 primer sencillo entonces la influencia de Intenso musicalmente compadre Vilo es como más esencia norteña no tejana pues yo pienso que sí porque a nosotros nos decían como nos decían para el la nueva fuerza musical pero no decían algo de tejano algo así algo de tejano es que siempre nos catalogaron en el sello tejano estábamos como en el sello tejano como Sony era un sello en la música hispana Sony en la región no tenía mexicano estaba o ranchero y tenía lo tejano y a nosotros nos metieron en el sello tejano pero a mí no se me decía que nosotros tocábamos tejano no son nada son nada más pues norteño live nos catalogaron así porque se me hace que como a intocable lo catalogaban así como tejano también entonces a nosotros nos querían catalogar como lo mismo para ser como quien dice competencia en ese tiempo claro que sí que es lo que buscaban que es lo que buscaba la compañía y yo cuando nosotros cuando empezamos a grabar yo te soy bien honesto yo no pensaba estoy grabando porque estoy grabando no tengo live yo estoy yo nomás yo nomás estaba tocando me puse en la rola de esta fulana yo le voy a hacer música así es como va a sonar pero jamás me imaginé oh este la soy live o soy yo nunca pensé así pues no nunca fuiste live no soy live nunca ha sido live no 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 soy no no perdón oversize así es como yo así es como yo pienso no si no yo no decía voy a grabar live o voy a grabar o sea nomás así es correcto es como está saliendo es correcto no es válido porque pues eres esto es esencia no sigues a alguien que o no imitas a nadie obviamente sabía como se oía el Ramón el Cadetes y se ve diferencial intocable el pesado el poder entonces se los sé como se oía en las cosas los norteños los alegres pero se le llama al aire eso a lo mejor porque no sé porque es más moderno a lo mejor no sé oye maestro maestro Vilo como surge tu estilo de tocar el acordeón con que tú practicabas más o a quien imitabas un poquito en tu estilo de tocar el acordeón siempre 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 he tratado de no imitar claro claro de no de no clavarme a ver déjame sacar esta rola del cachorro igualita o del cadete o la de invasores mejor le doy como yo aunque no vaya como así para no meortificarme para no meterme yo eso en la cabeza de que toque de cierta manera mejor le busco como yo le busco aunque esté mal ¿me entiendes? pero lo voy a buscar como yo lo siento como yo pienso que puede ir ¿verdad? entonces eso me ayudó mucho a no a no darle para que se oiga como otros acordonistas claro que sí y me influyó mucho también el aparato este el teclado porque me gusta mucho lo de Pegaso y tengo muchas músicas pegaceras en la cabeza que las hice las 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 pudiste medio adaptar cositas de los bookies y cositas ritmitos aquí ritmitos allá y yo les he explicado a varias camaradas me han oye sacate esa canción esa rola como dices para sacarla y ya le pongo un pedacito de Pegaso y le digo mira aquí salió ah chingado de ahí obviamente no es igual pero es una es como un una influencia sí es como un archivo es como un archivo de música que tienes acá en la chompa y de aquí voy a sacar esto de aquí saco esto de una rola de una rola de intenso que se llama como un loco es un pedacito de la mafia de una rola de la mafia órale de una cosa que es el teclado ahí agarraste la onda ahí le agarró la onda y cositas aquí cositas allá es como un como te digo es como de aquí puedo agarrar esto otro y aparte cosas que se me ocurren a mí muchas cosas que o sea esas son cositas chicas pero la mayoría de la música son imaginaciones mías oigo la rola y se me viene como una música automáticamente fíjate lo poquito que yo he hablado con Ricky no hablo mucho con él pero lo poquito que llegué a hablar con Ricky Muñoz es similar a lo que tú platicas él me contaba que por ejemplo tal canción Intocable se inspiró en tal arreglo de Ramón Ayala en la batería me platicaba algo así dije oye pues es que todo te inspira a hacer otra música si aparte como él hablando de Ricky pues tiene un estilazo es eso que dices tú lo que dice que de ahí viene de cositas y aparte lo que le sale lo que a uno le sale como músico tiene su mente musical y le buscas le buscas a hacer la rola como tú la oyes así es qué chulada bueno bien entonces primer disco primer ya ah perdón intenso como llega el nombre primero que nada si es cierto ah intenso ahí me ubicamos y ya teníamos ya grabado el disco entonces faltaba que ponerle un nombre y yo creo que de ahí de cerca nos mandaron ya estábamos haciendo las fotos en San Antonio las fotos para la portada entonces nos faltaba el nombre agarrar el nombre están haciendo apenas la portada todo si el disco ya está grabado ahora hay que preparar la portada las fotos y todo y vamos a escoger el nombre entonces de cerca nos mandaron fue de cerca nos mandaron una hoja entonces estábamos tomando fotos y nos estaban maquillando una hoja y venían como unos cinco nombres no recuerdo los nombres un fuereño no me acuerdo pues fuereño fuereño y no sé qué batralgo batralgo y no sé qué tanto rollo intenso entre esos cinco o seis nombres venía intenso si y pues obviamente casi como que no batallamos no pues intenso como que era intenso tiene algo de similitud con intocable si int 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 si algo igual pero algo similar en el en el tiene razón intenso intocable muy buen nombre por cierto muy buen nombre que platica charlie torrente que que se lo ganó don servando que lo registró y si 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 en ese tiempo eran los ajenos nosotros no sabíamos nada verdad en ese tiempo yo la mera verdad con todo respeto no sabía no sabía de torrente yo no sabía de casi de fina de grupos así de muchos grupos que uno no sabe hasta que ya después te vas dando cuenta quiénes son así es después ya lo vi ya el muchacho ese que platicó que era de él y todo todo dar es válido pero te digo de ahí ahí venía esa hoja así pues casi pues casi así nada pues todo intenso obviamente a ver que se escuchaba más así nada por ejemplo también surgió intacto algo parecido a ese nombre también se buscaban nombres simples no así sencillitos imán magno imán sí y muchos grupos que surgieron en esas épocas y así agarramos ese nombre y luego faltaba el logotipo también venía otra hoja ya cuando agarramos intenso ya nos mandaron otra hoja con los logos que eran como unos 5 5 clases de logotipos del nombre de intenso y no hay ámanos que a mí me gustaba uno a Rubén le gustaba otro a Rubén le gustaba otro visitábamos ahí discutiendo hasta que la muchacha que nos estaba maquillando para las fotos de la portada era una americana y le dijimos sabes que nos vamos a batallar lo que diga ella así le vamos a poner el logo ella manda ella vino y le dijimos a mi compadre le dijo what do you like what do you like what do you like yo pues digo este ella lo agarró entonces ahí le pusimos ahí surge esa buena idea del nombre y el logo el logotipo aquí estoy viendo el logotipo pero no no lo regaló nadie fue algo de la compañía que nos lo dio a todos fue al grupo el segundo disco se llamó inolvidable ya estaban grabando vuelo para este disco ya inclusive hasta se ve en el disco ya vaqueros hasta con de barbitas ya traíamos vuelo compadre ya traíamos vuelo ya traía vuelo este quisiera comentarte verdad nos brincamos la historia de como ganamos los primeros trajes compadre y todo eso verdad con el primer disco pero bueno también acabo después vamos a vamos a este ya porque lo estás comentando compadre y por eso te digo porque este pues ya para el segundo disco pues ya traíamos con queso verdad claro con que comprarnos nuestros saquitos de piel y saquitos más chidos y ropa vestuarios autobuses equipo autobús compadre bueno porque tuvimos varios compadre por eso oye pero si lo que dijo tuvimos varios en el que tuvimos varios en el autobús pero porque dijo Rogelio en Rock and Roll Rock and Roll James no lo vi muy bien ese video pero dicen que no había lana con intenso algo así pues mira porque todos lo invertíamos si había pero lo invertíamos lo invertíamos para tener para tener este equipo para tener autobús para tener camión de no nos llevábamos la lana a la casa verdad pero si comprábamos muchas cosas si comprábamos para vernos bien trajes botas, sombreros era un grupo en ascenso que necesitaba inversión definitivamente no pude venir con las mismas no ganábamos tampoco la gran fortuna tampoco porque no no ganábamos pero si ganábamos bien pero si ganábamos lo que era verdad este no como deberíamos de haber ganado al nivel que traíamos verdad pero pues pues tampoco podemos decir que nos echaban a la tierra si 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 deberíamos de haber ganado más verdad eso 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 que ni que este nos faltó mucho por ganar que no nos lo llevamos nosotros eso fue lo que pasó no sabíamos mucho del business nosotros lo que queríamos era pues andar en el medio artístico grande y hacerla y era a veces más el enfoque más que la feria o sea de repente no era tanto no era tanto de que ah me quiero hacer chingo de lado o sea queríamos vernos bien si había que comprar los trajes comprarlos aunque tuvieran caros o sea todos les echaban las ganas a comprar como dicen comprar el autobús que la ven que el equipo que la ropa y luego salirte del viaje o sea eran y como que no te traías tu ofrecida para atrás pero no era pues no era como dicen porque si hubieran deberíamos de haber ganado más feria pero nosotros no sabíamos cuántos estaban ganando en el business todavía viene bien a nosotros nos decían una cantidad es lo que teníamos que aceptar verdad si pero en ese tiempo ni nos quejábamos ni nada andábamos con ganas porque pues vivimos todo el sueño que pues que todo que todo músico quiere andar en el en el medio en el big time como dicen ok cuando iniciaban con quien con quien lo alternaban se acuerdan con todos iniciamos los que nos apadrinó nos apadrinó invasores invasores tocamos en Reynosa en Bronzeville fueron las primeras nos dieron una patadita ahí de de inicio para iniciar este tocamos en varios bailes con ellos y luego Fermín nos pegó con Palominos con Palominos toda la raza bien bien le agradecemos a Palominos infinitamente y a muchos verdad muchos ahorita que vamos a nombrar pero Palominos nos abrió la puerta de su familia donde llegábamos a tocar nos prestaban el equipo este todo como como bien bien chido este y y nos prestaban todo al 100% bendísimas personas y los admiramos a mi también el segundo el segundo la segunda el segundo la segunda persona que admiro en segunda voz en mi vida es Johnny 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 es mi ídolo en la segunda voz verdad muy buenas voces no crees Palominos esa es la que crema este bien bonito es otro rollo es otro rollo porque son hermanos también por eso como dices tú a lo mejor hay que decir eso también que suena muy muy tienen el mismo timbre y el mismo se van por el mismo lado esa armonía hace que se que paren los pelos del gogote es correcto y no eran tan altas eran bajitas pero bien bien armoniosas bien bonitas y bien parejitas pero verdad es algo bien mucho feeling si que chulada entonces ellos ellos nos pegábamos con ellos este y con intocable este con intocable estuvimos haciendo bastante bastante gira nos daban acceso a todo miraban las peleas del boxing juntos con ellos hacíamos las quinelas para los quinelas jugábamos fútbol americano adentro de los de los salones siempre se portaron bien chido con nosotros Ricky y René todos los muchachos vieron a cien vieron a tobar bien taqueas el equipo de sus cosas nos prestaban monitores nos prestaban Ricky inclusive de repente se me fregaban acordeón a mi pues ahí esta la mia yo tambien le presto una vez o dos que me pidió una vez pero de corazón no de cuenta una cosa pesado tambien no de cuenta bien a toda esos chavos en esos años con nosotros todos nos hubo bien a gusto porque aparte de que eran buenos amigos buenos músicos excelentes y bien raza los sábados bien bien por nosotros se portaron muy bien don Ramon allá don Arnulfo en paz descanse tambien unos peladasos llegabamos a tocar con el equipo de ellos alla Mexico y órale subense y sin ningun pero de nada una cosa bien bonita los viejones no habia ese celo eran viejones otro rollo nosotros jalamos muy a gusto entonces pues nosotros queriamos tener nuestro equipo chido aqui tambien para cuando ellos vinieran nosotros poder devolverles la copa verdad esa era nuestra onda porque siempre queriamos tener un buen equipo de sonido tenernos vernos bien y vestirnos bien porque queriamos estar al par y portarnos al par como se portaban los otros grupos con nosotros verdad eso lo respetabamos mucho que ellos verdad siempre siempre nos apoyaban y pues nosotros era como un gusto nosotros tambien poder servirles a los otros grupos verdad ellos ya andaban no te cuanta en otro nivel en el nivel donde uno queria darle para alla verdad y era un ejemplo así y que se portaron asi con nosotros en ese tiempo verdad pues platicar con ellos compadre platicar con ellos en raza contar chistes y no te cuantas asi como bien a todo dar fue un tiempo una epoca para nosotros muy bonita una epoca que yo creo que es única que no se va a volver a repetir en la vida de compartir con ese nivel de grupos primavera paco barron el poder tigres ramon invasores cardenales todo fue una chulada lo que nosotros vivimos con ellos con todos esos grupos son las cosas muy bonitas entonces la cosa esta asi osea fermi limon trabajaba conservando cano para descanse era la mano derecha para los grupos de aqui de texas de texas ok entonces el y su esposa nora limon nora limon le mandamos un saludo para ella entonces la idea era la siguiente entonces ustedes andan con sony una compañia disquera que les graba les promociona sus discos y en el tema de los eventos y bailes era cano aqui en mexico asi se maneja el business en esa epoca de los grupos asi es ok y cano tenia todos los grupos norteños mas todos estabamos ahi todos el grupo norteño que estaba pegando ahi esta lo mas top de top el top ahi estaba ahi estaba el top y usted platicaba antes de cámaras que intenso iba como actuacion especial en algunos eventos ya cuando cuando comenzamos a estar ya despues del 97 este comenzamos a entrar en los eventos como actuacion especial este ya que este con dos grupos grandes nos metian en la actuacion especial en el sandwich en medio de los dos este y pues en la hace cuenta que era la hora estelar de la noche y hacíamos vibrar donde quiera que se parara intenso en ese tiempo verdad hacíamos vibrar el escenario y la gente verdad daban mas que el 100% 150 el doble la gente siempre aprovechabamos que estábamos con esas agrupaciones que metian toda esa gente porque pues nosotros tambien en ese tiempo teniamos nuestro pool verdad por eso nos llevaban como actuacion especial porque habia con queso tambien pero pues para nosotros era un sueño estar compartiendo escenario con ellos verdad y no tocaban covers cuando ustedes tocaban en esos eventos si tocábamos covers pero no de los grupos que con los que tocábamos verdad pues si todo el tiempo echabamos unos covercitos de Ramon verdad las clasicas de Ramon te voy a comentar una anécdota de la de Suazwa compadre estábamos tocando con los invasores bueno yo voy a contar la de Suazwa ya se cual es pero yo pensé que era en Monterrey pues fue en Suazwa y que estábamos yo pensé que era en la expo ok fue en Suazwa y estábamos tocando en Suazwa y estábamos en el acabamos de bajar de tocar el escenario este y con el yud del invasores el yud bien travies un saludo apenas estábamos el primer sencillo de duelo apenas el primer disco ok y pues nos fue con madre nos fue con madre con la gente la gente cantó la de duelo la tocamos como tres veces pero la cantaban de principio al final y luego tocábamos las las los covers ya y luego nos bajamos y nos dice este los felicito cabrón pinche gente cante cante no se escuchaba nada más que la de tragos amargos se la bañó compadre porque pues la tocábamos la de tragos amargos verdad era de cajón verdad como los apoyaron como los apoyaron la gente con la de tragos amargos licor nos pierdo que bañado si si se nos bañó ahí el libro pero así era el libro así es bien travieso y bien buena onda un saludo si es que así es esta onda del recurso de los covers porque pues tienes que prender a la raza agarras lo más top del top y la gente la va a cantar la va a curar ya está ya está la gente ahí la tiene que cantar pero que bonito que me suena suerte que la de duele ya estaba ya la estaban curando es que iban por buen camino ustedes ya ya estaba bien colocado el tema es sencillo se hizo se hizo bien viral en ese tiempo bien viral oye otra cosa tampoco era tan común que un tumbista fuera segunda voz y también animador verdad compadre si así es me aventaba tres chambas compadre tres chambas y te pagaban por tres o no pues no me pagaban yo ganaba pues éramos socios éramos socios cuatro socios en el grupo y pues la verdad ni nos fijábamos en eso lo que queríamos era salir adelante salir adelante verdad y pues a mi me divertía mucho porque cuando entramos cuando entré con los muchachos que comenzamos era nada más cantar entonces dijeron oye pues necesitamos unas tumbitas para para estas canciones que estamos tocando pues llevan tumbas y yo les dije pues yo no sé tocar las tumbas pero pues siempre me ha gustado mi siempre me ha gustado los ritmos verdad siempre siempre me gustó la onda de ritmos aparte que siempre he sido musical en la cantada dijeron no se me va a dificultar nada porque me gustaba mucho siempre andaba tocando yo con mis manos ya me gustaba como que ya lo traía claro que si entonces este ya mi compadre Leonel me comienza a enseñar y le compartiste el psicopado y así iba derecho este así y de ahí me ganché con las tumbas me hice tumbista ya estando en el grupo al momento al momento y animador pues pues nadie quería hablar nadie quería hablar mi compadre Rogelio ni pues Leonel en la batería mi compadre Vilo pues no quería ni cantar menos hablar verdad mi compadre siempre está bien serio cuando está tocando imagínate hablar y pues no pues también me tocó la de hablar y no por no meter a nadie más sino que pues este pues yo lo puedo hacer yo lo hago ahí se fue se fue dando y así y así y así nos quedamos verdad así se hizo la esencia del grupo así verdad este yo segunda voz y percusiones y y la animación y y pues mi compadre Vilo y Rogelio pues los tres los tres en frente verdad porque pues los tres como quien dice en ese tiempo es como yo yo veía que se comenzaba a usar mucho lo de la animación claro verdad estaba miraba a mi compadre Chahín miraba a a Sergio digo perdón a a Pepito a Pepito de Intocable si este en paz descanse Pepe este miraba también a al animador de Pesado este y y pues me daba este el compadre Martín Chapo si Martín Martín Chapo Martín verdad y y y miraba que ellos era era parte bien importante del show de ellos verdad así es este yo estaba por lo musical pero en la animación en ese tiempo específicamente de ese tiempo para acá la animación tenía que ver mucho este yo miraba que entonces este dije pues yo lo puedo hacer también chinga y y pues a mi estilo no tengo que irme basándome a lo que hacía Pepe o a lo que hacía Martín verdad que eran eran los que yo como quien dice eran para seguir los masters y los masters entonces yo con mi propio rollo verdad también estaban los Benavides Javier y Juan Benavides también verdad pero era otro estilo claro era otro estilo de animación la escuela de los ochentas exactamente era otro estilo más como como locutor más como locutor hablar como locutor este y acá la onda la onda ya era un poco más relajado fíjate que Juan Benavides inventó arriba las mujeres arriba las mujeres no me digas eso sí compadre tiene patente vamos saludos saludos para Juan al rato te voy a contar al rato te cuento la anécdota de con nosotros Juan Benavides una vez se inventó una copa no sé si te acuerdas en Houston en Jalapaluc estábamos nosotros ya jalando bien pero también no traernos bastante tiempo estábamos medio empezando y te jalamos con pesado en el Jalapaluc y andaba Martín Chapa en la animación entonces tocamos nosotros madre nos fue con madre y todo pero nos faltaba traer macicés en el grupo todavía nos faltaba pues pescarnos más más años tener más tiempo claro entonces empezamos ahí con madre si no fue con madre nos subió pesado y se dejaron un guerrero macizo y lo dice Martín Chapa y se vale sobar y se nos quedaba bien y se nos quedaba bien creen que nos fue muy bien pero ahorita que se suena pesado van a ver y se nos quedaba bien y se vale sobar y se nos quedó bien así como bromeando en bramas claro que sí que buenos tiempos compadre ok entonces ya con el segundo disco ya empiezan a agarrar más vuelo el segundo disco se llamó Inolvidable Inolvidable esto fue en el año 98 más o menos 98 Inolvidable tiene temas como Déjalo al Tiempo ese que le compuso Déjalo al Tiempo este ¿Vario? ¿Luis? Oswaldo Villarreal y Don Luis Elizalde Luis Elizalde el viejón así es así es el que compuso la de Lalo Mora la de el viejo ¿cómo se llama? una de las dudas del papá así es así es así es Inolvidable de Josué Contreras y Don Luis Zapata te saludo a Josué dame la oportunidad déjate llevar ¿qué no daría yo? ¿qué no daría? Tormento de Amor no será tan fácil está buenísima no será tan fácil de Padilla de Padilla muy buenos Tormento de Amor de Abrego ¿sabes qué me gusta mucho esa canción? yo que soy así pues músico y oigo me gusta mucho el sabor que le metí en las cubias sí como no bien sabrosón bien los sincopados el bajo el acordeón todo eso me gusta mucho de esta época de intenso creo que Tormento de Amor también la había montado Intocable sí compadre ve como estoy Tormento sí se la dieron a ellos también de Tormento y ese también lo grabaron y se lo pegaron qué chulada o sea muchos temas de intenso pudieron ser de Intocable sí ellos tenían varios ahí sí pues se hacen cuenta que Tocable era el primer el primer pick el draft te das cuenta los compositores su onda era que pegaron con Intocable y luego de ahí para abajo para abajo así como la película no sé si llegaste a ver la de Netflix que la comida va va bajando en un elevador que el primero lo toca a lo mejor y lo baja y ya toca más o menos exactamente igual igualito exactamente igual así era la cosa le explicaba lo que no quería pero muchas veces como la rola es que dices tú no la quiso fulano pero muchas veces no porque no está buena la rola muchas veces te pasa se te va como la de la otra la de que no se había dado este Iván desvuelo la de cuál era la que grabaron el despedido de madre la de les pensaba por dentro eso no lo llevó a nosotros Iván sí y no la quiso grabar no le gustó está buenísima esa no la quiso nosotros sí está con la de la rola esa Iván no la llevó y me quedé suspirando no la llevó y pues no aquel no la quiso contar porque no le gustó y la grabó duelo bueno a lo mejor no nos hubiera calado igual a nosotros pero la grabó duelo y era un temazo recuerdo recuerdo muy bien la vez que llevó Lalo a Iván yo creo que esa vez fue sí esa vez que nos llevó ese tema este Eduardo Lalnis de compositor de sabor a miel fue el que a Iván ahí a a mi casa que es tu casa también donde ensayábamos ya en ese tiempo este Iván no se quería meter para adentro del del cuartito donde estábamos ensayando se quedó afuera sentado en un bote de de una tina en una tina ahí se quedó sentado Iván este porque tenía mucha vergüenza Iván le daba mucha vergüenza entrar y no entró nada más mandó la libreta con Lalo para adentro y luego ya lo hicieron al último que se metió tantito lo hizo Lalo que se metió a un rato porque le daba mucha vergüenza Iván este pero todavía no andaba con todavía no todavía no andaba pegando con el desafío musical si todavía no todavía no oye pero quien no viera que esta persona personita en esos tiempos se convirtió en un gran compositor si exactamente por eso te digo la vida y muy buena voz si no no es que tenía mucho talento en la composición no quiere decir que si alguien no las quiere o sea depende como las como te toque o como quien las grabe no recuerdo si me platicó Rogelio que los de costumbre estaban muy chiquititos y también les llevaban canciones no sé si cuando nos mandó Josué varias canciones iba la inolvidable y iba cantada por por este José José y el cassette era él el que la cantaba o sea este muchacho no nos la mandan los otros este José era una canción de Josué Contreras pero como estos muchachos son de Zapata este muchacho se la José no canta no canta entonces el de costumbre que no era costumbre no existía le hizo la maguetita con la voz de él y me acuerdo que la vimos yo le dije ese muchacho un día si en caso hace algo baja el arma porque tiene una voz bien original chula y él pues estaba bien chiquillo me imagino imagínate el Zamora pero ya le montaban le cantaban así con un reposito eres inolvidable así como canta él así venía él la mandó él era una canción de Josué le montaban las canciones a Josué Contreras fíjate que fue fue una muy buena voz José Zamora si no es todavía un camarada de hecho tuvimos en un evento que coincidimos hace poquito verdad compadre con Zamorales oh si ah si es más nos dijo que quería colaborar quería hacer algo con nosotros quería hacer una colaboración y si la vamos a hacer si Dios quiere si la hacemos pronto que chulada son los grupazos que marcaron en la época ok entonces en el disco de Inolvidable también está como un ladrón ya no queda nada dame un beso y esta esta pena inolvidable el tercer disco según aquí Wikipedia es el de más intenso más intenso que nunca en el 2000 así es nuevo milenio así es como se sentía en esta época pues la agrupación yo me imagino que ya se pagaba bien si andamos 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 bien macizo musicalmente musicalmente había nos había dejado Gabriel en el bass Gabriel duró muy poco en el bass y entró Ricky Ricky este en el segundo si Ricky Garza en el segundo disco en el Inolvidable este y Ricky grabó en el tercer disco ya fue cuando grabó en el segundo y en el tercero en el segundo y en el tercero grabó Ricky verdad inolvidable y más interesante y estábamos bien acoplados musicalmente bien acoplados la lana David pues que te digo estábamos bien armados en equipo en autobús en todo lo que se en vestuario todo bien chido no mucha lana para la casa pero te digo pero vivíamos bien vivíamos bien cada quien tenía su si nosotros nosotros teníamos nuestra casa mi compadre Vilo yo Leonel teníamos nuestra casa a lo mejor las otras personas los otros integrantes del grupo porque se gastaban el dinero en otras cosas verdad pues a lo mejor por eso no podían tener lo que mi compadre Vilo cuidábamos un poquito más el dinero entonces a lo mejor verdad a lo mejor por eso aunque no haya habido aunque no haya habido mucha pelea pues tienes que cuidar tu felicita y no yo de mi parte yo no me quejo usted vivía bien lo que es normal oye platícanme un poquito de que tan que tan carita el grupo que tan con las con las chicas que tal no pues el grupo estaba todo lo que en en eso en cuestión de imagen pues mi compadre Rogelio pues tu puedes ver verdad todos estábamos bien jóvenes en ese tiempo mi compadre Rogelio pues era la voz y pues lo que ponían enfrente siempre y por ese lado muy muy pues ahí como mucho pegue mucho pegue por decirlo casi todos pero más él verdad y este hombre porque tuve eso pesado intocable pues estaban en su momento pues digamos corpulentos eran este diferente tipo y ven a Rogelio pues flaco o sea no te digo que cuando lo conocí iba a aparecer parecieron esos movie stars esos estos cuando recién los ensayos bien parecidos bien entonces pues convencidos y pues eso ayudó bastante también era un plus que tengas que tengas voz y también tengas este imagen y presencia como le llaman este si la imagen imagen y presencia pues caete este y por las muchachas tú sabes era una cosa que sea bien natural bien natural verdad este aparte cuando tocaban el escenario tocando y nos iba bien a todo dar pues cantaban todas las rolas y quedaban unos satisfechos porque al público le gustó entonces ya uno como músico chinga pues que gracias a dios que salió todo y luego aparte que te quieras a bajar y no te puedas a bajar porque tal todo todas las chavas ahí como se siente más mejor todavía porque pues eso ya es parte de la imagen entonces ya es extra entonces te bajabas y te quitaban el sombrero y te arrancaban acá y luego se ponían los guardias ahí en fila para poderte pasar para abajo del escenario si hubo mucha aglomeración de mujeres con ustedes si no nos movían al autobús el tipo de afuera los autobús en Matamoros una vez bien feo la gente nos movía al autobús pero no por maldad o sea por como admiración o sea puras mujeres si puras mujeres no había ni un hombre no sé si lo hacían por como te diría querían que nos bajáramos si o sea por buena onda porque querían ándale ya bájense me acuerdo te acuerdas cuando me bajé del escenario en Matamoros y que me pescaron que me tuvieron que meter para abajo del escenario me pescaron con padre David este pues estaba del lado donde estaba la escalera quedaba yo primero para bajarme y estaba gential muy poco la barrera ya la habían rompido la barrera toda la gente este y estaban aquí literal abajo de las escaleras entonces pues a bajar uno por uno este entonces los muchachos a bajarnos este y pues yo era el primero pues a bajarnos y el plan era bajarnos y para abajo del escenario entre los entre los fierros verdad y abajo del escenario para quitarnos la gente y ya de ahí salir para un lugar más que no nos pudiera pasar nada este que donde me bajo que me pesca compadre un brazo una muchacha unas muchachas por aquí y luego estaban los fierros de la tarima y otros por este lado y las dos estirando compadre y yo entre medio el pinche fierro aquí entre medio y de una por una y de otra para la otra y hasta que se llevaron la manga compadre del saco hasta que ya ya me pude zafar pero se llevaron la manga del saco y esa vez si me asusté esa vez si me que barbarie y es que era una época donde no había teléfonos compadre querían algo de tiba o sea querían si si fue una época bien bonita porque antes porque ahora ya una selfie una selfie una fotografía pero en esta época que no había cámaras tan fácilmente tenía que ver contactos si contacto físico déjame agarrar y eso fue una experiencia que nosotros vivimos también que que nos quedamos con eso de eso vivido de los fans esos buenos tiempos si si pues todos estos como te digo Rogelio pero Rogelio estaba más bonita con las muchachas cuando le ganabas a aquel algo parecido si está como un meme que decían cuántas mujeres tiene el vocalista 100 el acudionista tiene 10 el balterista tiene una mujer y el bajista tiene un vato algo así de verdad pues es que es la realidad todos se dan con el cantante con el cantante no compadre si tú fueras vocalista y acudionista serías como Enrique Muñoz si pues eso traen todo el paquete completo es una chulada oye entonces este disco no puedo odiarla vuelve que cualquier manera pero vas a llorar y sigo llorando y no la puedo olvidar que grano tiene Quiereme de Padilla ese es que el tercero es el tercer disco del 2000 amor perdón y olvido no te voy a rogar eternamente enamorado es más que amor dime por qué puras buenas puras buenas la de Quiereme yo creo que es un es un rolón si un rolón ahí está mi compadre Luis Padilla está Lalo Araniz está pues casi son como cuatro de Luis verdad de Luis sí este y de Miguel Mendoza de Miguel Mendoza también muchos compositores buenos todos los buenos ahí nos nos daban ¿por qué por qué ponían como un tipo sol en el logotipo ponían como un tipo sol porque el sol es intenso intenso solo en la luna parece que estaba mezclado es lo que andaba viendo aquí en la portada que ponen como un sol intenso como enojado lo pusieron ahí en una portada y luego ya lo agarramos sí sí lo pusieron en la segunda portada de una foto de un saco y luego ya después se fue quedando como un tipo slogan más intenso que nunca qué chulada eso fue en el 2000 este y según aquí ya se acabaron no qué siguen para ustedes después de este después de estos discos conquistando se llama conquistar que fue el número 4 para Sony para Sony este también ahí fue donde viene el tema de Evolo Evolo es un temazo este ya venía aquí en el Apple Music es que lo andaba buscando porque ya no aparece en el Wikipedia déjame lo pongo para recordar un poquito aquí ya siempre han usado vestimenta este digamos como tipo norteña como con la cuera sombreros blancos a lo mejor lo que usábamos poquito tejanón a veces pero casi no el sombrero verdad poquito el corte tejano pero no verdad siempre casi todo el tiempo le metíamos los norteños siempre le hacíamos el corte malborito norteño verdad oye cómo pegó el malboro ese corte oye se acaba uno de mano muy feíto el patrón la copa patrón que es un tipo así copón y con la con la chiquita la corta hacia arriba anda pegando ahorita anda pegando pero pues en aquel tiempo se ve la malboro tipo del del cazador del box bunny ándale ándale tipo napoleón sí otro rollo bueno en este disco si viene y voló pero primero que nada solo hay dolor solo hay dolor un loco que ya te vas nunca lo olvidarás basta ya no te voy a detener está con ganas no te voy a detener así este una historia y voló como es posible es un bolero muy bonito como es posible de Iván de Iván eso te vas a escribir te vas a escribir así es conquistándote y no lo mereces no lo mereces mi compadre Rigo mi compadre Rigo es compuso la de no lo mereces oye la de no te voy a detener esta quien la compuso mi hija ahorita Luis pero no te voy a detener esta oye quien la compuso no te voy a detener pero no te voy a detener que me duele la es que está muy padre esta canción la verdad ya te donde marco no aquí está el disco es que es lo malo que en la contraportada no puede ni el compojetor no me acuerdo y si me acuerdo pero ahorita no y aquí ya pone si cierto la luna y el sol en estas portaditas aquí está al rato les recordamos a ver si nos recordamos chula no pues que buenas épocas y luego después de ahí en el 2000 cual siguió después de el último el Deporti ese fue su último disco de ustedes no es de Ronda y no todo el Deporti a lo mejor no me acuerdo y en este Deporti ya se ve más la imagen de Rogelio aquí estoy viendo nada más se ve la imagen de él eso lo hicimos eso lo hicimos por él allá se ve como un fantasmita allá al fondo este ya andaban ¿qué pasó ahí compadre? ¿qué pasó ahí? ese era el 5 ¿verdad? el número 5 significa que como que ya se andaban yendo ya andaban los problemas ya había empezado ahí a a ver rencillas sí rencillas y cosillas ya se empezaba cuando apenas andaban los agarrando vuelo fíjate y fue luego luego ¿no? o sea digamos espérate unos 5 añitos a 8 añitos fue cuando ya estaban agarrando vuelo ahí ahí ya musicalmente ya no estábamos ya vamos a ver así pero fue cuando se pues ahí tú sabes como dice Light to Cable se acabó el amor se acabó el amor exactamente se acabó el amor dímelo ahora este se acabó se acabó la 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 chispa el 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 divertirnos ¿verdad? ya se ya se convirtió en otro y casi por lo grave si tú checas en todos los grupos ya cuando ya anda la cosa arriba o cuando es cuando no sé yo no sé por qué pasa pero es cuando se se creen unos más que otros y ya 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 yo voy a hacerlo a mi manera no sé cuánto por qué en vez de decir de un principio aquí yo yo voy a ser el bueno yo voy a ser para no para no gastar tanto tiempo ¿me entiendes? así es tú sabes 5 años 8, 10, 15 años y luego ya sabes que ahí nos vemos pues como que tan canijo pero la cosa sí es o sea legalmente eran 5 ¿cuántos años? ¿cuántos socios? ¿cuántos socios? ¿cuántos socios? ok era Vilo tú Rubén Rubén Rogelio y quién? Lionel Lionel la batería baterista ok entonces este ¿qué te iba a comentar con respecto de qué se encargaban los demás? tú Rubén ¿de qué te encargabas? yo me encargaba de la logística de los camiones de el autobús este de que de que todo estuviera bien para salir hablar para dónde íbamos a dónde íbamos a llegar ¿verdad? ¿como un Rod Manninger no sé? sí como algo así me encargaba de eso eso es lo que yo me encargaba aparte de de ser o segunda voz y tumbista y animador así es esa era mi mi labor como socio ¿verdad? este y mi compadre Vilo se encargaba de lo musical de la producción de que todo y aparte me ayudaba con lo de los con lo de los Vilo y yo cada tiempo andábamos en todo pero como nos dimos una tarea cuando comenzamos ¿verdad? que sabes que Rogelio va a ser el del vestuario este Leonel va a ser el de la el de la el de la que trae el de la maletín ¿verdad? el de que trae el dinero de la contabilidad y mi compadre Vilo el de la ¿la musical? la musical este y yo de la logística de los pero yo y mi compadre Vilo siempre andábamos en todo tanto yo andaba con él con lo musical tanto él como si él andaba conmigo con los camiones el equipo y todo ¿verdad? porque éramos vamos a comprar esto si vamos siempre andábamos tratando de ver que había para para vernos bien o sea si está padre porque pues era un equipo ¿no? si exactamente vamos a agarrar estas lucecitas que esto vamos a vamos a mentirle aquí en esto porque me imagino porque me imagino que solamente uno no podría pues no si se puede pero necesitas que tener o necesitas que tener esa gracia ¿verdad? de tener la responsabilidad de hacerlo porque si se puede ¿verdad? si se puede porque ahora somos dos los que llevamos todo y Vilo y yo nos encargamos ya no ya no estamos aquí como de que ah Rubén tú te encargas de esto no los dos nos encargamos de todo ¿verdad? como de agarrar una de tanto como agarrar una canción de como componer algo del equipo ¿verdad? ahora nos hablamos mi compadre Vilo sabes que me mandaron esta rola ahí te va si te gusta le damos si no igual él Rubén ahí te va una canción me la mandaron ¿me entiendes? o hay que hacer esto compadre del equipo lo hacemos nos juntamos vamos a hacerlo este todo chido ¿verdad? todo iba bien todo iba unos bien hubiéramos grabado más discos no sé cuántos nada yo por mí hubiera durado todo el tiempo pero pues cada quien somos un mundo cada quien tiene una cabeza y cada quien ¿me entiendes? se platica la versión de de Rogelio que ustedes querían sacar sacarlo a él es lo que me platicó a mí en la entrevista él me comentó que que Sebando Cano le dijo don Sebando Cano después descansa y le dijo a él oye te querían sacar tus compañeros ¿eso es cierto? pues no no es cierto porque como te digo nosotros estamos trabajando bien entonces una vez en Zapata estábamos en Zapata Texas y ahí él fue cuando él nos dijo que ya no quería trabajar con nosotros nos subió a un carro y ahí yo rubé él se subió enfrente estaba él su papá y yo y Rubén atrás en el asiento de atrás y ahí nos dijo ya no quiero jalar con nosotros ya no vamos a jalar yo ya no vamos a jalar y nosotros ¿por qué? y este que el otro hasta su papá su papá le dijo ¿por qué? pues él ya trae su idea entonces ahí no podemos meternos en lo que había pensado pero yo sí cuento las cosas como son así fue él nos dijo ya no quiero jalar ya no vamos a jalar juntos y esto que el otro y uno se aguitó ¿por qué? y esto y el otro y ahí es donde empezó pero que nosotros lo hayamos querido deshacernos de este hombre al contrario lo cuidábamos mucho lo o sea lo protegíamos lo procurábamos lo procurábamos de cuidarlo de que no estuviéramos aquí aquí y allá y cuidarlo para que se pueda uno tampoco no es perfecto ni es un ángel tampoco pero nosotros no lo yo y Rubén nunca nos vimos tratando de correrlo de pues ¿por qué? pues es el que canta estamos grabando discos y nos dijo si lo hubiera no quiero correr no hubiera grabado el último disco ni hubiera nos permitido que hizo lo que hizo en la portada ya desde ahí ahora no hubiera salido claro pero nosotros estamos ahí con él que él quiso ser el jefe y yo les voy a pagar sueldo ok perfecto o sea hay un cambio de que ¿saben qué? el grupo ya va a ser mío y a ustedes les pago un sueldo sí pero ya ahí aguantamos pero las cosas no pasaron como nos dijo no pues hubo ahí ya no ya la cosa no estuvo pareja todo fue pura mentira y engaño para llegar a lo que él quería a como está ahorita ¿verdad? ya no ya no o sea viene a tocar aquí es gratis y cuando no era y ya puros problemitas hasta que ya revientas y sabes que hasta aquí pero te digo si nosotros no hubieras querido correr pues nosotros nosotros hubiera puesto la sombrita de él acá y nosotros acá la cosa es al revés ahí está él y los otros cuatro acaban como fantasmas entonces como ahí te está diciendo ya los quiero que se vayan ya se ve como como si fuera un solista ¿no? así es y parte de ese disco todavía jalamos un buen rato ¿como cuánto? un año más pues a lo mejor unos ocho meses ocho meses hasta que ya ya uno dice hasta que ya ya es mucho show ahí nos vemos ya ya no ya no ¿cómo vas a derivar tú que uno lo quiso correr cuando estás viendo ahí las cosas ¿entiendes? o sea este era yo no le estoy echando mosca yo no me estoy diciendo las cosas como son yo respeto sus decisiones y la historia ha pasado hace mucho pero así es las cosas como hay que decir las cosas como son así es la historia que como la cuenta como la cuenta Rogelio no no es así porque bueno este cuando él cuenta lo vi en la entrevista porque me la me la mandó muchos muchos amigos familiares y fans y todo me mandaron la entrevista donde dice que que don Servando este me corrió a mí en la oficina en la oficina que que le dio mucha cosa dijo mi compadre que le dio mucha cosa de que cuando don Servando estábamos ahí en la oficina que ha dicho que sabes que tú Rubén tú ya no vas a estar aquí eso lo dijo Rogelio en el programa entonces este que no eso nunca pasó Rogelio es más nos engañó engañó a Vila Leonel verdad para cuando fueron a afirmarle eso de quitarle la sociedad que los llama ellos primero para que no fuéramos en tres porque si los si los a los tres nos iban a decir que nos iban a quitar la sociedad pues no nos iban a poder quitar porque éramos mayoría verdad así es entonces este él citó a ellos dos a Vila y a Leonel porque sabía que conmigo iba a batallar este logró de que estaba en un horario de un velorio de un tío mío y sabía que yo no iba a poder estar a esa hora a esa hora cuando él quería hacer esos cambios este pero yo como quiera enterré a mi tío a mi tío Luisito en paz descanse y me fui directo para la oficina de cerca como un rayo como todo lo que daba el carro llegué pero ya llegué tarde ya él sabía Vilo y Leonel ya le habían firmado ya le habían seguido como quien dice su parte y eran 3 a 1 sí y eran 3 a 1 pero yo como quiera ¿sabes qué? porque él había hecho algo bien injusto todavía así los había dejado a mi compadre Vilo lo había dejado bien injustamente ahí este y yo ya me metí y le hice unos reclamos ahí ¿verdad? que él se tiene que acordar porque él sabe como ¿verdad? no tengo ni que repetir ni que decir nada aquí porque si hubiéramos querido empezar a decir cosas o hablar mal de él o decir cosas de él lo hubiéramos hecho mucho tiempo atrás ¿verdad? no hubiéramos ¿verdad? él fue el que destapó la historia entonces nosotros tenemos que nada más rectificarla a como es ¿siempre se han observado ustedes en dar esta versión? sí nunca la he ventilado nunca hemos dado una versión verdadera y te voy a decir la versión verdadera es que Don Servando lo quería sacar a él porque se estaba comportando ¿verdad? por su comportamiento se excedía entonces se excedía mucho entonces lo querían sacar a él Don Servando de hecho nos decía a nosotros antes desde antes pero nosotros yo lo trataba de cuidar a Rogelio ¿verdad? trataba de decir que andaba enfermo cuando salía de él con sus cositas que llegaba tarde lo protegíamos mucho entonces pues al último fue contraproducente porque de tanto que lo protegimos después él al último no nos protegió a nosotros lo usó para lo usó para a su favor y estarnos a un lado a nosotros este ese día yo llegué tarde entonces pues para no quedarnos sin trabajo este si le dije sabes que mira a mí me vas a pagar tanto a mi compadre le vas a pagar tanto porque tienes que porque él es yo le dije ahí ¿verdad? él es el que nos tiene aquí compadre a ti a mí nos hizo él porque andas ¿verdad? cómo te pones tú a ponerte en unos zapatos que no te quedan ¿verdad? mi compadre es el líder de esta agrupación tú lo sabes y todos lo sabemos ¿verdad? que Dios te bendiga pero tú sabes que lo que estás haciendo no es así y don Servando pues como te digo él ya lo convenció porque él le dio parte de del grupo en vez de compartirlo con nosotros tú David ¿verdad? como lo compartíamos prefirió darle la mitad del grupo a don Servando ¿verdad? dársela a él que en vez de compartirla con nosotros que éramos sus compañeros y lo dejó a 50 con la mitad con la mitad del grupo con un 50% de intenso era para Rogelio y un 50% de Senarcano imagínate ¿me entiendes? y pues él prefirió que trabajara él con un 50% que compartir con nosotros que fuimos sus compañeros y compartir con el con el que lo hizo como quien dice que fue mi compadre Vilo la verdad ¿me entiendes? o sea Vilo aquí está presente y fue el que inició la idea o este proyecto de grupo así es así es fue el que le dio el estilo en el acordeón así es es el de reglista tú dijiste ahorita este digamos el fundador el fundador así es así es y mira pero yo nunca ando diciendo que Intenso fue mío que yo soy intenso digamos de palabra yo soy Vilo acordeonista así es es lo que fui yo una economista de reglista y fue un sueño mío y agradecido con todos ellos de que lo hicimos juntos pero fue una idea que yo tuve tú pudiste haber sido como un como un débil y Garza que nada más cambias de vocalista se puede decir pues eso es lo que hemos estado haciendo David sí es lo que hemos estado haciendo ahora se llama notable pero yo sigo tocando igual de cuenta tú no no estilo como te digo si me hubiera gustado te lo digo honestamente que hubiéramos seguido que nunca hubiera pasado nada porque hacían mucho amor al grupo hacían una buena química ustedes cuatro de hecho yo pensé que en un futuro después de que nos separamos dije a lo mejor nos vamos a juntar me hubiera gustado o sea la manera de que me hubiera gustado pero pues no se pudo y acabaron enojados después de esto pues después de ahí luego luego sí luego luego sí como no enojados pero como distanciados resentidos pasó el tiempo y nos dimos como unos después de 10 años juntamos en 2006 en 2006 hicimos algo en 2016 ah 2016 pasaron ya después de que de que Rogelio salió de que de que antes de que cuando nos separamos se te cuenta en el 2002 se separaron en el 2002 sí 2003 por ahí y pasaron 10 años 10 años y hubo reencuentro nos vamos a contactar ahí pues ahí nos contactó nos contactó mi compadre Rigo Rigo y luego ya fuimos a verlo a él y nos dimos una juntadita y fuimos a hacer unas fechas a Houston y lo fue muy bien me sabía a todo dar no más que podía otra vez volvió a pasar casi igual lo mismo y dijimos pues ya mejor ya le paramos le dimos un fin de semana de plazo porque este acababa de yo creo de pasarle el detalle que le pasó pero todavía no no entraba a la escuelita ahí donde fue mi compadre a la escuela tiempo todavía no entraba de hecho cuando antes de entrar como te digo comenzó a hablar con nosotros y me platicó a mí yo tuve varios encuentros con él chidos donde me platicó donde llorábamos porque de todo de lo que estaba pasando él ¿verdad? que eso sí me da cosa a mí la verdad eso sí lo siento de verdad yo no como las mentiras que estaba haciendo él eso sí lo siento yo porque como fuimos compañeros a mí cuando él me contaba de que le iba a pasar esto de que se iba a ir ahí a la escuela me daba bastante me daba bastante sentimiento este y y pues eso eso verdad llevó a que a que lo convenciéramos de no él nos convenció a nosotros le dijo a Rigo Marroquín a mi compadre Rigo Marroquín que nos convenciera para trabajar para porque todavía platicamos eso pero estábamos distanciados como queda verdad nada que ver con lo del grupo eso lo que él y yo habíamos platicado había sido como familia verdad nada como lo del grupo entonces en en lo del grupo este nos habla él él por medio de Rigo y habla conmigo y nos conformamos y él nos dice me pide perdón de todo lo que había hecho cuando lo del grupo este llorando y todo lloramos verdad nos pedimos perdón por si yo también la había cagado este y le hablamos a Vilo y y Rogelio en ese tiempo este sentía que Vilo estaba un poco más enojado con él que yo entonces pues ahí tenía miedo de encontrarse con él pero yo los yo ya los puse y nos encontramos y y trabajamos hicimos un fin de semana y nos dimos nos íbamos a dar la oportunidad de grabar un tema y sacarlo pero pues trabajamos el fin de semana agarramos buenas ferias el fin de semana y ya nos le vimos la cola mi compadre está como en un mes y medio no supieron de él durante un mes ya nos supimos de él entonces fue donde dijimos mi compadre Vilo y yo mira compadre Vilo este lo bueno que fue no hace un cáliz y no no alcanzamos a grabar y no nada verdad a mí sí me hubiera como te digo sí me hubiera gustado sí que no hubiera que hubiera juntarnos y ya nos agarramos otra vez pero no se pudo grabar juntos otra vez pero sí había la la intención y la buena intención sí estaba la buena intención de hecho ya teníamos el tema grabado nosotros ya no teníamos el tema un tema de de Luis Padilla este ya lo teníamos grabado con la voz del cantante que teníamos actualmente en ese tiempo este y no y nada más íbamos a meter la voz de Rogelio y sacar el tema ese para tener algo como sencillo pero pues no no se alcanzó ni a dar verdad mi compadre agarró vuelo y cuando no es no es ya cuando no es para ti así es no es para ti pero sí nos divertimos el fin de semana sí fue un bonito recuento un bonito recuento sí fue un bonito recuento todo padre y luego oye compadre y luego hicimos otro reencuentro acá en Río Grande ¿te acuerdas? en el Golden Hill cuando el bajo sexto que no le quería prestar al bajo sexto Gami el bajo sexto del cantante de nosotros en ese tiempo Gami Rogelio llegó hasta sin bajo sexto ahí al al evento este y el bajo sexto y el cantante y bajo sexto de nosotros como pues no se llevaba yo creo muy bien con él o porque se o sea había pique había pique pues no sé que no le quería prestar al bajo sexto se lo tuvo que prestar a fuerza ahí porque nosotros nos metimos pero se quería como yo me subo primero no yo entrego dos y a la vez que no me subas a los dos juntos me cojo como que eran los dos canten al último pero no como que era ahí la hicimos sí ok entonces cuando ustedes se separan de intenso este arman luego luego el grupo este nuevo sí ok como surge este nuevo resurgimiento otra vez empezar de cero no fue complicado para ustedes pues en lo que pasa que con fue octavo sí conseguí una iniciamos y te voy a contar como comenzó cuando ya estábamos saliéndonos de intenso que ya estábamos como quien dice en las últimas tocadas las fans ya sabían ya miraban lo que estaba pasando los fans porque siempre estaban los mismos fans en el área de Monterrey siempre iban los mismos fans los clubes de fans de nosotros a donde quiera que íbamos y ya miraban que algo raro estaba pasando ya no estaba la cosa como estaba del principio entonces este pues las que tenían más confianza acercarse nos decían que ya miraban que es todo que ya la separación estaba por venir inminentemente exactamente entonces una de ellas a Erika que aquí le mando un saludo a Erika Monroy este nos nos pasa traía su cama su camarita de video en ese tiempo donde ella tomaba en los conciertos iba y tomaba y en ese tiempo andaba Gustavo cantando con con un grupo fue cuando nos enseñaron algún video ella nos enseñó un video de Gustavo cantando la canción de Quiereme con el grupo con el que andaba tocando en ese tiempo y le dice mira está este chavo que está cantando la canción de Quiereme a lo mejor y suena parecido a la mujer que era primo de ella no no era amigo de ella amigo de ella de Erika entonces ya nos lo miramos el video y pues si lo escuchamos como podía como se podía apreciar y pues pues si verdad si sonaba y pues lo citamos en la primera tocamos en una en un evento de feria en una plaza aquí en Guadalupe y vamos a estar hospedados ahí en Monterrey y ahí citamos a Gustavo y de ahí Gustavo de donde de donde es es de San Benito de los Ramones pero ahí estaba viviendo en Monterrey pero como dice mi compadre esa vez en la fama que nos enseñó el videito como era un videito de la cámara y estaba en ese baile en Monterrey y te habíamos tocado en la fe ya habíamos terminado y ya andábamos en las últimas tocadas entonces la fama se cerrimó y el videito este y estaba Luis Padilla estaba platicando con Luis Padilla y yo le estaba diciendo a Luis hey a ver si nos das unas rulitas porque atrábamos el plan de hacer el notable no sabíamos que sea más notable pero ya íbamos a hacer algo y estaba platicando yo con Padilla de ese de los Rolas y en eso se rima esa muchacha y vemos el videito pero de ahí nos fuimos compadre nos fuimos yo pensé que el grupo se llamaba La Furia no Ardiente Ardiente no sé por qué y le dije yo a Leonel le dije chinga que cómo se llama este vato y que ya lo miramos que es el bueno porque ya entra con nosotros y le perdimos la huella y ya no quedaba cómo contactarnos con la muchacha y vamos a un baile a Guala Huices con carácter norteño y luego que voy viendo a la muchacha y ahora que la sabía enseñar el video le dije a Leonel esta es la muchacha quien es el chavo que trae el video ya nos dijo es Gustavo Reina Reina así fue el ruego como dijo el charlatán y luego ya de ahí pues conseguimos el número y luego ya fue Gustavo Reina allá a rellenar pero así fue el ruego fuimos a Ramones yo y tú y tu papá papá nos llevó a buscar a buscar el grupo antes de ver la chava esa fuimos a porque dijo que era de Ramones y nosotros preguntando por un grupo que se llamaba Ardiente y Ardiente pues no lo conocemos y nos vimos ahí en Ramones y pues no nos dimos con él nos trajo el papá en todos los ranchos de Ramones el grupo se llamaba La Furia el grupo se llamaba La Furia donde andaba Tavo donde hubo un tiempo en Ramones ahí tocaban ensayaban sí yo creo que sí y ese video que vemos estaba Tavo ahí tocando en una bodita yo creo y tocó la de Kierma y varias rolas ahí y ahí sí fue el rollo pero ahí en esa ida Ramones nos dimos con él sino cuando fuimos a tocar a Guala Huices andaba la muchacha esa y yo le dijeron como cosa de suerte le dije pues dónde viene hasta aquí está aquí le vamos a preguntar quién es y dónde vive y todo ya nos dio el teléfono órale entonces Gustavo Reina ustedes lo conocen y por fin entonces yo le digo mucha similitud con Rogelio no igual pero sí sí cumplen su timbre de voz pues eso lo adaptamos como no te decía eso sí lo adaptamos tuvimos ahí bastante bastante producción en la voz para Tavo con lo que se grabó con Otables sí verdad ya lo que sí grabamos en cada disco que grabó Tavo grabamos un cover fueron dos discos en cada disco grabábamos un cover ese sí lo grababa verdad al estilo él como lo que quería siempre ha querido hacer imitar o hacer verdad como Cornelio porque también canta muy bien como Lalo Mora como el Chaca también le pega también le pega bien a toda madre la verdad con nosotros tiene voz para imitar para poder imitar de hecho las canciones nosotros se nos quedaban las canciones que cantaba como el Chaca verdad porque siempre cantaba sí así así siempre así él estaba con la tonada con la tonada como el Chaca entonces pues eso es lo que le gustaba a él como imitar como al Chaca a los invasores a Lalo y así a Nano y a Cornelio verdad y le sale le sale muy bien verdad le sale muy bien pero en lo de Notables sí teníamos que acoplarlo más acoplarlo vale así modularlo 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 bastante la voz ir fraseando frase por frase y metiéndolo para que para quitarle poquito la reposición fíjate que yo hace mucho vi un programa aquí en perdón aquí en en México en Televisa donde eran de imitadores de digamos de así como me caigo de risa y justamente platicaron del tema de los imitadores de los que imitan la voz de Vicente Fernández de Paquita y dicen es que mi timbre de voz es así como pillón agudo y el timbre de voz este se puede acoplar a cualquier tipo de voz tienes el rango una voz normal como una así es muy complicado una voz grave ya no puedes para arriba entonces una voz aguda puede para abajo y puede para arriba para abajo entonces me imagino que don Gustavo reina pues puede hacerlo muy bien tiene una voz muy bonita también muy válida bueno entonces con Gustavo cuánto tiempo dura con ustedes tres años y se salió o qué onda si mira se salió este ya no pudimos arreglarle la visa de trabajo porque no estaba haciendo sus impuestos entonces como no estaba haciendo los requisitos del impuesto el primer año que le sacamos visa de trabajo ni el segundo entonces ya para el tercer año le requirieron tú sabes el requisito de los impuestos y ya no los no los no los tenía este no los tenía listos él este y pues ya nos autorizaron la tercer visa de trabajo pero este ahí hicimos unos trámites y todos sacamos otra visa le sacamos una visa de turista por 10 años ahí le ayudamos para sacarla este y ya nada más le agarró la visa de 10 años y se nos peló Baltasar y cambió de grupo sí y le salieron otras ideas al señor qué bárbaro y así es por ahí por ahí me platicaste ahorita que inclusive andaban con Ángel Pequeño no grababan un grupo pues sí cuando comenzaron este quisieron ir a tocar a Houston este los llevaron por medio de una empresa o ellos querían tocar como notable verdad y pues les llamé para la casa y les dije verdad pues que no podían hacerlo porque pues se iban a meter en un problema este y no pues ya de ahí de ahí en adelante entendieron que que pues no podían meterse ni usar el nombre notable porque pues iba a haber algún problema pero surgió Relampaguitos a raíz de no lo convenía ahí como notable porque por más idea poder llamar Gustavo Reino exacto ese no su su creo que era Relampaguitos definitivamente o Relampayar verdad así es no pues se le da bien y qué bueno qué bueno que se le dio bien y que y que tuvo trabajo eso que eso es lo más bonito de todo verdad qué bueno que le fue bien por ese lado este y que pudo trabajar y que Diosito a nosotros tampoco nos ha abandonado nunca siempre nos ha mantenido vigentes y sin ninguna pausa en nuestra carrera ya después lo vimos después de varios años y nos íbamos bien platicamos bien con él después de que después de que estuvo con nosotros y luego entró con los Lamparitos después de que después le hablábamos bien nosotros nunca hemos tenido rencor con nadie ni nosotros vamos para adelante nomás yo y Rubén todo el tiempo muchas le ganas oye Notable me suena aquí también en Monterrey es un grupo que se llama Notable pero creo que era una voz de mujer no sé si estás enterado de eso no 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 bueno yo tengo la noción de que si hay un grupo que se llama acá en Notable pero acá en Monterrey ¿quién lo representaba? ¿no te acuerdo? este no te puedo decir marcas no puedo decir marcas pero pero sí sí me suena un grupo de acá de Monterrey entonces creo que había dos pero el de ustedes es el tejano ¿han venido para Monterrey alguna ocasión? sí hemos hecho eventos privados en Monterrey y en la área de Nuevo León en Tamaulipas este a los bailes no nos hubo un tiempo que sí estuvimos ya en el 2004 2005 sí nos estuvieron metiendo Machín en Monterrey Nuevo Laredo toda la frontera lo que era el área que cubríamos con Intenso ¿verdad? este lo hacíamos con Notable este pero este pero ya después comenzamos a este el promotor con el que estábamos trabajando en México no nos no nos estaba no nos no nos estaba promoviendo como necesitábamos y y pues verdad nos quedamos acá y ya nos fuimos para allá porque pues nos como quien dice nos se nos quedaron con el nombre claro que sí ¿verdad? lo lo perdieron acá en México el nombre no después después ya lo hablamos con 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 el señor Don Joel ¿verdad? Don Joel Cano este hace tiempo que lo hablamos y nos dijo que todo estaba bien que que le echáramos ganas que no había ningún problema y pues le mandamos un saludo señor ¿verdad? que que en en su momento ¿verdad? nos servimos y nos dimos la mano cada quien ¿verdad? exactamente Don Joel también un gran un gran dentro del del management de los grupos norteños así es con los conservando Cano y todos oye entonces este actualmente el grupo notable está tocando aquí en el valle de Texas en todos lados de hecho nuestra área es aquí en el sur de Texas Houston Corpo San Antonio esta área aquí el valle ¿verdad? es donde donde nosotros nos hemos mantenido trabajando oye Vilo ¿qué tan cierto que tú tienes un estilo de acordeón que te copiaron para allá por allá unos grupos de Monterrey pues ahí hice unas maquetas yo hace unos años que le hice unas maquetas a los cuates García que son compositores hice unas maquetitas ahí no sé no sé qué tanto qué tanto tiempo atrás pero ahí se quedó esa maqueta y ahí pues ahí la la adaptaron esa maqueta se quedó ahí guardadita ¿qué canción era la que la que maquetiaste? se llamaba ¿cómo se llamaba? Rayito de Sol nosotros la grabamos como diferente a las demás pero yo cuando la grabé con notable con diferente a las demás le hice otra música no toqué la maqueta que hice originalmente la maqueta original la copió igualito la leyenda igualito o sea no le cambió mucho no le cambió nada les gustó tanto tu estilo se parecen más a mí que yo dijo Javier Rayo fíjate un saludo para los excelentes músicos muy buenos músicos la leyenda pero para Cheo para Manolo pero si si es bien sabido yo quiero que yo sepa que que Manolo casi no graba el acordeón si usan mucho el recurso de que Juan Luis Pérez si tu maqueta por ejemplo que les ayudan a grabar lo que es el acordeón si se hizo como no sé como cosa porque yo nunca había grabado una maqueta así un estilo de musiquita así que hice y se quedó después la quise grabar yo pero dije no le quiero entrar porque pues me voy a parecer después a ellos yo a ver lo puedes traer un poquito del estilo o toque el acordeón hombre no sé pero es que no me acuerdo como va no seas gacho para que la gente vea que esto es improvisado para que vean rosa está ganchada ahí está es improvisadito es que no sé ni como va porque ahí está a ver vamos a ver algo así algo así pero así va algo así no me acuerdo no me acuerdo hace mucho pensado que nunca lo encontré hay que nunca lo encontré como tú no lo imaginás a ver que lo que se encontré te voy a encargar un poquito de miedo lo me acuerdo y ahí en qué te inspiraste cuando vi la rola pensaba que nunca me encontré del cuate como le iba cantando pues ahí me cancé y luego como le hiciste para nosotros no me acuerdo como va bueno esa sí iba chelada y por su mente eso es como la chelada ese estilito como tipo rastradito como que te inspiraste pues es como una manera de que tengo yo tocar ese ese como la como la de Es que no que cantemos igual, pero pues como siempre cantamos juntos, todas las rolas esas las vimos hacer juntos, como quien dice la verdad, la igualó, le sacamos la tonada, estábamos en estudio de César Celedón cuando llegó Josué con la rolita esa y le sacó la tonada a Rogelio ahí junto con Josué, diciéndole como que la quería en vallenata, verdad, y salió así la tonadita. Lo que más quería y salió bien, bien chida la canción y voló, es una de las que me gusta más a mí, una de las que me gusta mucho de que vamos con intenso, a mí me gusta la verdad. Déjate querer tantito. Oye, pero yo no entiendo, es bien sabido entre acortunistas que el camino fácil es sacar la melodía como a la canción, pero yo aquí noto que metes arreglos que no tienen nada que ver. Sí, es lo que es lo que me gusta, además me gusta hacer una tonada que le quede similar, bueno, una música que le quede, que le quede la rola, para que no se vea como va, porque muy bien le puedo decir. ¿Facilita? Esa es lo que le saca la vuelta a Milo siempre. Yo le saco la vuelta. Le saca la vuelta a la tonada, siempre, en todas las canciones, si lo puedes checar es algo que... A lo mejor si hay una que otra que sí le dé a la tonada, pero casi por la mayoría trato de hacerlas, que le quede, pero que no se ve como la tonada. Y como quiera, es doble impacto, porque primero que nada, ah, me gusta mucho como se en el acordeón, y también me gusta mucho como la cantan, o sea, diferentes melodías vaya. Ajá. Una melodía la que hace el acordeón, y otra melodía la que hacen las voces. Como esa de, esa de, yo pensaba que nunca, pues le puedo decir, taratatata, taratata, taratata, no, pero no, taratatatata, taratatata, taratata, 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 taratata. Nada que ver. Pero si le pones atención como que le va, ¿me entiendes? Sí, le quiere dar, pero no. Como que le queda. Sí. Sí, se acopla ahí. O sea, como que ya tiene que haber algo de sincronía en algunas piezas de hitas. Sí, y la misma, la misma canción te dice casi, casi la música, te la dice, como, como hacerla, sin, 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 sin que se parezca igual a la melodía, ¿sí me explico? ¿Tu primera melodía, Inadita, fue Duele, en el acordeón? Así, o sea, que tú hayas inventado. Sí, sí, bien que sí. No, güey, fue. No, no, fueron las primeras. Fueron las primeras. Las primeras, bien me acuerdo, ¿cuáles eran? La de... Amor Veravista, la de Miles de Cosas, la de Vuelve. Amor Veravista, la de Miles de Cosas, la de Vuelve. Amor Veravista. Pero si te fijas. Amor a primera, o sea, va por ahí, ¿me entiendes? Pero no va a la tonada. Le das como una pista, pero... Con un airecito, un aire. Oye, lo que me gusta mucho también, yo destaco, es la base que metían, no sé si, tipo cumbia con sincopado, así como que lo entrecambiaban. Ahí también tiene que ver la dirección Que ustedes le daban en la música ¿Quién era el que decidía Meterle un sincopado en el bass, en la batería? Yo hice casi todos los arreglos El sincopado tú sabes que viene De los tropicales, del Pegaso El topado Hay una rola que le metimos Que era como la de Odisea La de Ah, está que me van a Para la deportiva Bueno, esa es una Está en ese disco La de este De Iván Es la de Quiero De donde viene La rola que ellos tenían Entonces nosotros de ahí agarramos Pues de ahí viene, ¿me entiendes? Como de lo tropical o de lo cumbiero Entonces ya nomás lo Y hay una que es de los bookies Que va Estabas tan linda Y nosotros empezamos la de De ahí agarré esa idea De ahí los bookies Qué chulada O sea, ¿cómo te llega la descripción de diferentes? Son cosillas que uno trae Que escuchaste Y lo despues en que le queda aquí O le queda acá Qué chulada La otra de Que también la pegasi Es la de ¿Cómo van? Estás cubriendo el chogio Como va a comprarle de La rola La rola Que me llaman por finas ¿Cómo va el chogio? ¿Cómo va el chogio? El donde va cantando ¿Cómo va el chogio? A ver Es el total Total que es el de Pegaso Ahí viene la idea Del Pegaso ese Oye Es algo que acabas de decir La de las espinas Cambiando sus espinas Me gusta mucho Que meten Ritmos diferentes Que meten El tumbao El sincopado Y el normal O sea Cambia mucho Y tiene mucho que ver Ese cambio de ritmos Para darle un significado A cada A cada estribillo De la canción Me gusta mucho Eso que le Le da un plus Porque Así lo acomodamos Que el principio De la canción Lo que era Lo que era el principio Que llevaba un ritmo En el preestribo Lleva otro ritmo Y el estribo Lleva otro ritmo Exacto ¿Entendes? Eso es lo que me gusta mucho De esa canción Y siempre tratamos De acomodarlo así Igual como Con las armonías De las voces Que siempre En la primer parte Donde se acomodara Hacer una armonía Normal Una tercerita Y luego hacer Una contraltita ¿Verdad? Para ir Metiéndole No nada más Las armonías Parejitas ¿Verdad? Y ir jugando Con las voces Para que se oiera Algo Algo bonito ¿Verdad? Así es El otro que va a la Chula Ligero Pero si te fijas como empiezas Todos esas ideas yo las hice Que chulada O sea todo eso tuvo que ver Fue una mezcla de todos definitivamente Pero todos fueron esenciales Para esta agrupación Para que fuera lo que fue en esos tiempos Las voces El beiseo que traeba Ricky Rubén Robles Ah estaba también Rubén Ya para ese tiempo Ya para el cuarto disco ya estaba Rubén Robles con nosotros Y se metió también en la quinta cuerda Otro Robles Mi compañero Rubén Robles Le vino a dar otra energía Al grupo Su forma de ser bien chido Se miraba más juvenil También al grupo Un plus de imagen Más cuando todos lo ven Y chido verdad Muy bajista Se sale Poco antes de que nos saliéramos nosotros Que dijo Ahí les dejo Hay un herido que van a desmatar Hay un herido que van a desmatar Muy buena visión que tuvo Porque ya había que pintaba mal El pedito Si No que buenos tiempos La verdad La verdad Toda esta música Marcó una generación A la gente En el caso de Monterrey Recuerda con mucho cariño Los temas de Intenso Porque Muchos dicen Enamoré a mi novia Ahora a mi esposa Y nosotros nos han dicho Muchas historias Muchas historias de eso Y hemos tocado Nos ha tocado Tocar En bodas Y 15 años Verdad De gente Y ahora hasta de nietos O sea Se cuenta bien Bien curioso Las hijas Las hijas Quinceañeras De las hijas De las quinceañeras En las que tocamos Ay wey Que curioso Verdad Como pasa el tiempo Y luego que te cuenten La historia Que no pues Este Vamos a Los contratamos Porque Por la canción de ustedes Se conocieron Mis papás Verdad La mamá De la quinceañera O sea Los abuelos ¿Me entiendes? Ay wey Entonces es un chingo Como pasa el tiempo No crees Ya pasaron que 20 años 26 años Que empezamos 26 años Y luego cuando Uno en esa edad Traes Como Traes todos Los jugos creativos Como que Tienes más Más a tiro No sé Tienes más hambre De subir salir Si Ya se cuenta Que Oías una rola Y luego Sacar la música Y Y luego Sabías Que ibas a Que te la Que te la ibas a grabar Que te la iban a tocar En el radio Que iba a venir En el disco Y Que eventualmente Le ibas a tocar En el escenario O sea Se trataba de eso Tienes bien A toda Sí Hombre No Que chulada De tiempo La verdad La Horde Intenso Es un grupo De mucho respeto Para la gente Que lo Lo aprecia Estuvo muy bueno La Pues lo que pasamos ahí Lo que Lo que vivimos Lo que grabamos La época Toda la gente Toda la gente Que nos ayudó Desde que Desde que iniciamos En la compañía De Sony Este El señor Rey Carmelita Arturo Sí Ellos fueron Ellos fueron los que creyeron Y a nosotros Bien Bien bonito Aparte de Fermín ¿Verdad? Pues Fermín Este Él pues ya sabía Cómo Porque Fermín Pues fue Él manejó Intocable También ¿Verdad? Entonces Como ya tenía Toda esa experiencia De manejar Intocable Este Hace cuenta De que se Se pasa Intocable Para con don Servano Para la oficina Directamente Y él se queda Como sin Nadie Y hace cuenta Que nosotros fuimos El grupo También como Con el que Él se Se desató ¿Verdad? Viendo que tenía Un estilo Un estilo Original Con una agrupación Que traía Imagen Y traía Este Con qué Pues dijo Aquí con esto Me saco el espine Y A dar competencia Hicieron temblar A muchos grupos De renombre Que ya estaban Posicionados De hecho Sí De hecho Sí Este De primero Nos querían llevar Y luego ya Especial Nos querían llevar Le quitabas Taquilla Le quitabas Los taquilleros Siempre fueron Los buenos ¿Verdad? Pero le quitabas Les hacía sombra Sí Les hacíamos sombra Ya estando ahí Por la imagen Sí Pero como estabas Diciendo tú En ese tiempo Estaban los chavos Todos chavos Este Mi compadre Rogelio Bingalán Este Se hacía el espapalle Ahí en el En el escenario Este Se hacía el espapalle Y luego Si estaba un Ramón Ayala Un Tigres del Norte Un pesado Un intocable Que nos metían Nos llenaban El salón O evento O plaza La ponían A reventar Y luego Entraba intenso A tocar Cuando la gente Estaba En el mero punto Pues se hace cuenta Que nos daban Un regalazo De De ego Y de De cosas bonitas Uno como músico ¿Verdad? Dices Ay güey ¿Cómo es posible Que estemos En este momento Parado aquí Cuando todo el público De estos gigantes También nos lo están Compartiendo con nosotros Y nos estamos llevando Un poquito Para la vida ¿Verdad? No queriendo Y yo también Nos invitaron Al boss A Nos daban Sodas Y nos trajeron Todos los grupos Esos con los que nosotros Hablamos Este Modelo repetido Intocable Pesado También nos Nos invitaban A ir al boss A platicar Y a Nombre a toda Hay que estar más Que agradecidos Con ellos ¿Qué tan cierto Que Juan Benavides Fue su animador? Se dio un cáliz Con Benavides Este Con nosotros En un evento Yo creo que Acababa de salir No sé si Con traileros O con invasores Le acababan de dar O se acababa de salir Con invasores Con invasores Este Y nos pidió La oportunidad De que se subieron A animar con nosotros Este Era un evento Un palomazo Para un A uno de los colegas Músicos ¿Verdad? Había muchas agrupaciones Ahí Y dijo Deme en chance A Robert Dijo Hombre yo me corto El pelo acá Moderno Chavalón Y con ustedes Déjenme darme Un cáliz Ándale Y pues bueno Era un palomazo Ay órale Tú Yo me voy a subir Primero Y yo los voy a presentar No pues Se agarra Juan El micrófono Ya seguíamos De estar Enfilita ahí Y Buenas noches señores Aquí les voy a presentar Estas preciosuras Estas preciosuras Como si fueran Este Como si fueran Una pasarela De modelos Así nos presentó Como unas preciosuras Este Este fue un maravilloso Le mandamos un saludo Juanito Muy buenas Y a todos los hermanos A Javier Y a sus hijos A todos Un abrazo Y un fuerte saludo Para todos Buenas anécdotas Muchos recuerdos Muchos recuerdos bonitos Con toda la raza Siempre Siempre tratamos De tener recuerdos Chistosos Este Con todos ¿Verdad? Bueno Pasamos mucho tiempo Con muchos amigos Convivimos Este Con varios de ellos Con los de la firma Convivimos bastante Con los de la firma Convivimos Con invasores También convivimos Bastante Con don Javier Con Javier Garza En ese tiempo El hijo de don Julián Que era el manager De ellos En ese tiempo Este Compartían mucho La cacería De venado Este Y nos íbamos a ranchos A A A la cacería de venado Compartíamos tiempo Las vacaciones Las compartíamos juntos A veces Este Y nos la pasamos Muy bonito Este Con todos los compañeros Músicos Este Siempre Siempre Nos la pasamos bien Este Ojalá que Pronto se dé la oportunidad De poder Tocar con ellos Ya que Y ahora Con notable Esta nueva faceta Que tenemos Queremos Este Empezar otra vez A salir Y a Y a Retomar Lo que Dejamos en México También Verdad Porque No No hemos visitado Las plazas en México Por Por muchas razones Por cuestiones De que los integrantes Que teníamos En En todo el tiempo Antes No No les gustaba Ir a México Por lo El tema De la inseguridad X Y O tal razón Verdad Entonces no se puede ir Para allá Ahora Si Diosito quiere A partir De finales De este año Si queremos Echarnos la vuelta Para México Y hacer eventos Y decirle a toda la gente Que esté interesada En algún evento De sus amigos De Grupo Notable Estamos para servirles Y vamos a donde Ustedes nos digan Actualmente Está tu hijo En la primera voz Así es Mi hijo está De primera voz Se llama Rubén Como tú Se llama Rubén También Junior También Rubén Así es Chulada Y tu hijo Tiene un trimestre de voz Muy bonito Sí Sí Muy diferente Lo estamos también Este matizando A la onda De Notable Porque él Era mariachi Su estilo De él Con lo que creció Él siempre creció Siendo mariachi Le gusta Su instrumento fuerte Es la trompeta Y ahora Pues a mi compadre Vilo Y él Se han estado Aplicando Con el bajo sexto Y con la voz Que es lo fuerte De él Y pues Está haciendo muy bien Y va para adelante Si te quieren No pues está padre Porque sirve Que lo que Que es tu familia Que está tu hijo Con la agrupación Yo creo que para Mucha gente Le gustaría Al trabajar con un hijo Ya sea en un grupo Musical Es un sueño ¿No? Sí Sí Es muy bonito Fíjate que es muy bonito Me tocó la experiencia Esa de De compartir Con mi hijo Y poder cantar juntos Eso es algo también Bien especial Que me llevo Y que gozo bastante ¿Verdad? De cuando De cuando estoy con él Porque Este Gozo mucho De cantar con él Por lo que dices tú El efecto que causa Cuando uno es familiar O cuando uno es de la misma sangre Y canta ¿Verdad? Es un efecto especial ¿Verdad? Eso yo te lo puedo decir Porque si es verdad Lo mismo Este Que te puede decir Él Lo he escuchado No me lo ha dicho Nunca a mí Mi hijo Pero lo he escuchado Platicar Que Verdad Que se siente Que él siente muy diferente Cuando canta conmigo O cuando canta con Con otros chavos Todas las cumbias Todas las cumbias Las grabó Adrián González La inolvidable La grabó Mi compadre Leonel García Y se me hace Que las otras rancheras También las grabó Mi compadre Leonel García Y en el otro disco También Adrián Grabó El El Tercer disco También lo grabó Adrián En la batería Este Y Grabó Rancheras También Adrián Sí Sí Leonel También grabó Unas cuantas Pero Unas cuantas Pero Yo no me acuerdo Absolutamente Pero El Máster Adrián Imagínate No El compadre Adrián Es un chingón Me compré Adrián Para la batería Es un Perro Perro A nosotros Nos dio Un giro Un giro Intenso Porque el Chavo se Y Aarón En el bajo Aarón En el bajo Es esto Muy bueno También El segundo Tercero Y el cuarto Disco También Es una ciudad Hacer música Con ellos Muy creativos Tanto Pantera Como Adrián Muy buenas Gentes Peladasos Padilla También Pero Adrián Y Y Aarón Hombre Es como hermanos Para nosotros Vienen a todo dar Ok Y también El tema De huracán Que también Le iban a grabar Ustedes De duda No Si El tema Del huracán De Intocable Ese tema Lo íbamos a grabar Ya lo teníamos Montado en balada Nosotros Este Y Y llegó el amor Y llegó el amor Y llegó el amor También ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Y llegó el amor Como un huracán Como un huracán Bueno Esa es Esa es Como un huracán Como dice Ricky Este Nos la dio Marco Pero Este Nosotros la habíamos grabado En balada Este Y Marco Llegó Dijo Es que yo quiero que me la graben En combia Intocable Me la va a agarrar En combia Este Así es que Bye bye Lulu Y se la llevó Mi compadre Marco Para allá con Intocable Que fue un gran éxito Y le salió bien Bonita también Muy bonita canción Bien Bien Estos abogos Con unos masters Para tocar Pero si quedó guardada Ahí la La de huracán De balada Pero Fíjate que A lo mejor está en un casete Ahí grabado Está arrumbado Pero pues Ojalá que Lo encontraremos un día ¿Verdad? Ahí estará en la oficina Con llave Con tus candados Ojalá que sí Fíjate que Ahí tenemos muchos recuerdos Sí Este Como te estaba platicando Hace rato Tengo muchos recuerdos De De lo de intenso Este Que al rato Te lo voy a Te lo voy a Te los voy a A enseñar Y te voy a hacer Unos obsequios también Claro que sí Este Y también Te Te quería platicar De 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 los discos de oro Que no No tocamos Fue En Intenso Grabamos De los cinco discos Que grabamos con Sony Los primeros dos discos Que fue el de El de regalo del cielo Y el de inolvidable Fueron los discos Que sacamos Disco de oro No fueron todos los discos Como andan diciendo Pero ahí fueron Nada más esos dos Este Que en uno Nos dieron dos discos De oro De uno Del de inolvidable Nos dieron dos discos De oro Que nos dieron Uno cortito Y luego nos dieron El otro grandecito Verdad Que era el segundo Y del primero Del regalo del cielo Nos dieron un disco De oro Este Por altas ventas En la compañía de Sony En México Estados Unidos Y Puerto Rico Este Esos son De los premios bonitos Que nos hemos llevado Y otros Que nos íbamos Que nos íbamos a llevar De los Tejanos Awards Y varias otras cosas ¿Nos lo dieron En Johnny Canales O un disco de oro? Un disco de oro Nos lo dieron En Johnny Canales Así es Nos lo presentaron Ahí Y acompañé ¿Fueron alguna vez Nominados al Grammy? Al Grammy americano En el primer disco Al americano Al americano Compadre Fíjate El primer Estuvimos Tuvimos una nominación Nos mandó Sony Una carta Como que Que estábamos Nominados Pero pues hasta ahí Llegó nada más Una nominación Algo así ¿Contra quién compitía? ¿No recuerdas? No No me acuerdo Michael Jackson Oye 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 Te voy a platicar En el 20 aniversario De Sony En el 20 En el 20 Aniversario De Sony Este Discos Nos invitaron A tocar A Los Ángeles California ¿Verdad? Para celebrar El 20 aniversario De Sony Y en esa vez Ahí estaban Todos los artistas La mayoría De los artistas De Sony Y Esa Los Dos grupos Hispanos O latinos O mexicanos Como tú quieras Llamarle Que estábamos ahí Era intenso Y Voces del Rancho No sé si te acuerdas Y ahí teníamos De espectador A Michael Jackson Porque Michael Jackson Estuvo con Sony ¿Verdad? Sí Y allá en las mesas Chingonas Donde estaban Los invitados ¿Verdad? Nosotros esa vez Éramos nuevos En la compañía Y fuimos a tocar ¿Verdad? Como éramos Como parte del show ¿Verdad? Como nos estaban Presentando como Nuevo elenco De Sony Y ahí estaban Todos los cacaestres Ahí estaba Michael Ahí estaba Michael Y Veloz me hizo Hey Veloz Hey Veloz Hey Veloz Qué Qué maravillada De recuerdos esos ¿Y al Latin Grammy También estuvieron nominados? ¿Al Latin? No 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 nos tocó No No nos tocó Pero como quiera Estar nominados Al Al Americanos Es otro Otro rollo No cualquiera nos tiene Sí Sí Fíjate que tuvimos suerte De 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 que De que nos Nos tomaran en cuenta En muchas cosas Ya después Por Por cuestiones De 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 lo que te había Platicado hace rato Este Ya no nos invitaban Para premios ¿Verdad? La compañía de Sony Ya como que Dijeron Saben que ya no nos vamos a invitar Al cabo no vienen No preocupes suya Sino por De este acero Sí Así 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 es Este Y pues Así nos tocó ¿Verdad? Como quiera Gracias a Dios Que después de eso Hemos Tuvimos La oportunidad De grabar con Univision Este Que Lupito Rosales Fue el que nos dio la oportunidad Y le mandamos un saludo A Lupe Rosales Y a toda la gente Que Que siempre nos apoyó Este Que no hemos mencionado Tampoco compadre A Chuy O no sé si lo mencionamos A Chuy Chuy Cavazos De Pro Sound Este Que él nos apoyó Desde que Desde que iniciamos Y cuando salimos De con Intenso Y que entramos con Notable Voy a contar esta historia Este Cortita Porque es bien importante En lo de nosotros Este Cuando salimos La compañía de Univision Compadre Nos dice Aquí tienen la entrada Tienen la puerta abierta Para grabar Les vamos a dar Un presupuesto Para Para que graben Pero Ustedes nos tienen Que entregar el disco A nosotros Ya que nos Ya que nos entreguen El disco Pues entonces Se los pagamos Nosotros Para que Para los Para cubran Los gastos de estudio Y todo Y en ese tiempo Y en ese tiempo Pues nos salimos Nosotros de allá Y andábamos Pues los tres igual Tronadones Compadre Porque nada más Con lo que nos Lo que nos salimos Este Y lo que teníamos Poquito rado Y Ya verdad Entonces Este Pues que vamos Ahí con 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 Chuy Con Chuy Cavazos Para pedirle La oportunidad De que nos dejara De que nos dejara Grabar Este Y tocó También que Que Chuy en ese tiempo Estaba enfermo Este Se andaba Un poquito enfermo Y un tío mío Le ayudó a que se recuperara Lo dejó con un doctor Y luego de agradecimiento Chuy Nos dice Que podemos grabar Sin Sin necesidad De haber dinero Enfrente Y no traíamos Ni dinero A veces Ni para comer Ni enfrente Ni atrás Ni enfrente Ni atrás Y Chuy Y Chuy Verdad Que Diosito lo bendiga Siempre Y que se lo multiplique Por millones Chuy Ahí Verdad Ey Váyanse a traer Las hamburguesas O complete Órale Nos completaba Pasar una carnita O algo Porque Él sabía Que la situación Estaba dura Y sabía Cómo estábamos pasando Por la situación De entremedio Y salimos con Otabli Y gracias a Dios Pum Bendito Dios A trabajar rápido Compadre Gracias a Dios La compañía nos apoyó Y pues ya como teníamos La experiencia de trabajar Y éramos los que mirábamos Por nuestro grupo ¿Verdad? Como quien dice Pues no batallamos Para seguir trabajando ¿Verdad? Entró Gustavo Y grabamos disco Gracias a Dios Se dio Y le dimos para adelante A Chambiar A Chambiar Qué bueno Tenemos que platicar Esto porque Es complicado Mencionar A toda la gente Con lo que convivieron Pero esto fue importante Para ustedes En épocas pecarias Se batallaba Se batallaba Sí Se batalló bastante Y de hecho Pues queremos agradecer A nuestras familias Que siempre nos apoyaron Y nos apoyaron En todo lo que sufrimos Porque sufrimos Bastante todo ese tiempo Porque allá Cuando Don Servando Y Rogelio Tomaron esa decisión Ellos no se fijaron En que nuestras familias Iban a pasar Lo que iban a pasar De hecho Pues de hecho Me acuerdo Que mi compadre Me dijo Que Rogelio Le había dicho Que pues ahí Me miraba Estando trabajando En donde trabajó Su papá Que era en las dragas Que fuera en el mar Que yo no le tengo miedo A trabajar Gracias a Dios Tengo mis pies Y mis manos Y puedo trabajar En lo que Dios Me permita Y si lo tengo que hacer Vuelvo a trabajar Si tengo que trabajar En la labor Vuelvo a trabajar Por mis hijos Y por mi familia Yo voy a trabajar Y podemos trabajar En donde sea ¿Verdad? En donde Dios Si te nos permita Le doy gracias a Dios Que nos permite Estar trabajando Y estar junto Con mi compadre Y todavía Ser compañeros Y seguir haciendo música ¿Verdad? A lo mejor No tan No tan No tan No tan Con mucho Auge De promoción Como lo hacíamos antes Porque pues ahora Lo hacemos Un poco Un poco más Entre nosotros ¿Verdad? No entre nosotros Sino que Este Es a Como nos salga No andamos con ninguna compañía No andamos 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 solos Ahorita andamos independiente Y gracias a Dios Nos sale el suficiente trabajo Para salir adelante ¿Verdad? Así es Me estaba ahorita Acordando de Cuando entrevisté A un buen amigo Adrián González El baterista De la Ex baterista De la firma Creo que me comentó Un comentario Acerca de Me comentó Un comentario Acerca de De cuando Este Un grupo Este Están por sueldo Se nota O sea cuando Tus músicos De un grupo Están por sueldo Se nota Se nota Mucho más Cuando están por gusto Estás por gusto Se nota Pero cuando Estás por sueldo Se nota todavía más Porque no No tocas Igual Claro Cuando había la unión De es mi grupo Somos una banda unida Exactamente Ahora te pagan un sueldo Ya no estás a gusto No ya Se nota más El cambio De hecho nosotros Ya estábamos nosotros Como En ese plan De que Ya queremos que se termine Para que nos den nuestro sueldo Y irnos a la casa Exacto Se fue el amor Al grupo Ya no lo disfrutábamos Hace cuenta que El momento de tocar Se convirtió En el momento Incómodo del día Y luego si vas a tocar Viendo al compañero Como que Como que no lo quieres ver Entonces Está más feo Está más Se pierde mucho La magia ya Sí Y vas a tocar Como se dice A huevo A huevo O sea pues Digo no Así no jala No Ahora El crear una música También ya pues Vive Muchos grupos Viven del pasado Este De las nuevas Pues a lo mejor No tanto Porque ya no son No hay elementos Originales en la agrupación Hay cambios Te puedo mencionar Muchos grupos Que ya no son los originales Y sacan nuevos discos Y no suenan igual Como sonaban Cuando tenían Cuando había armonía Sí exactamente Ahí está la magia De todo En ese tiempo Estábamos todos más jóvenes Pero no tiene uno El entendimiento Que tiene ahorita Uno de Que te da la edad La edad Te da un entendimiento De las cosas Y en ese tiempo No lo miraba uno Como si cuando ya Andábamos ahí Enojados O ya con diferencias Pues dices tú O sea no lo ves Como ahorita ¿Me entiendes? Nomás lo Como que no lo entiendes No entiendes Por qué está pasando Nomás andas desagusto Pero ahorita ya con la edad Ya sabes Ya entendiste Ya entendiste Es que pasó Bien o bien Sí Porque antes Dices tú Este proyecto Es mío O es nuestro Y soy parte de él Y le das el extra No nada más le echas ganas Sino que le das el extra El extra Todo compadre Todo Todas las ganas Como te digo La misma juventud Que cuando estás en los 20 O antes de llegar a los 30 Estás más cerrado No sabes Tú lo haces por amor al arte Y no sabes por qué está pasando Y me entiendes Sí Y te quedas así como que Chinga Pues por qué pasó este jale Y te aguitas Y todo Y como que ahora le echamos ganas Y nosotros le echamos ganas Porque pedimos la explicación Verdad Ahí en cerca Cuando Ahí pues Nadie Pedimos la explicación No nos la dan Estuvimos dos Tres semanas Ahí afuera de la oficina Tratando de gustar Una junta con nos observando Y no Estaban nos observando Se salía por la puerta Por la puerta De la orilla Y no nos daban Nada más No nos daban la cita Porque ya habían hecho El arreglo Verdad De 50 y 50 Para cada quien de ellos Entonces Qué bien Qué bueno que se pudieron Arreglar ellos Verdad Pero qué gacho Que dejaron En el aire A todas nuestras familias Pero pues también Diosito Diosito no No nos abandonó No nos abandonó Oye pero Por ejemplo Este Imagínate Imagínate Ponte a pensar Que el grupo Por ejemplo Un ejemplo así Intocable Por ejemplo Que nada más fuera Ricky Y que Ricky un día Decidiera sacar a todos los ahorros Y sería nada más Intocable Y nada más todo Ricky La gente luego se va a dar cuenta Pues ahí se notó compadre Verdad La gente La gente No la No la puedes hacer Este Ya lo Intenso De ahí para adelante Fue como que Decayendo 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 Y La mera verdad Este Antes de que Mi compadre se fuera Ya Ya Pues no sé Ni que decirte Verdad Si es que como dices tú Ya no es la misma magia O sea De cuenta que Quitaste la Si se separara Intocable Pues ya no fuera lo mismo Queremos ver a René Queremos ver a El sonido A Chiencho A Gianni Pues toda A Felix Quiero ver a todos Pero si se van dos o tres Es como los bookies También era que regresaron Pues si Que magia tan bonita La magia que hacen Los bookies juntos Después de 25 años Tocar Y oírse igual A lo mejor Así es Esa es la magia Eso es lo que Por eso digo yo Que intenso La única manera que intenso Se va a oír Como se debe oír Necesitamos estar juntos Él también En armonía Este hombre Yo Leonel Y el besista Eso es lo que es Es intenso Ahorita lo demás es Ya no es igual Es cubrir un Como digamos Cumplir O sea Por trabajo Sí Sacar adelante Ni yo voy a decir Que me veo igual Ni él debe decir Que soy igual Sí Porque no soy igual La edad como quiera Nos merma Y si se nota Pero Pero lo que importa Es conservar La originalidad Del grupo Sí Este Es importante eso Yo veo mucho Por ejemplo En el caso Del señorón Ramón Ayala Que por ejemplo Se va uno Y mete Al que estuvo Antes de ese O el que estuvo Después Por ejemplo En los bajistas Hay uno que estuvo Fidencio Entonces Se va a Fidencio Y meten a A un hijo Del Barragas O sea Se me hace un buen Movimiento Igual también En la batería Se fallece Don Güero Ayala Y meten Meten al hijo Se me hacen buenos Movimientos Porque conservas La originalidad De la agrupación Igual en tu cable Yo noto que En su momento Se iba Johnny 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 Lee Rosas Y meten a Daniel O viceversa Se iba Daniel Y meten otra vez a Johnny Entonces Conservan la originalidad De la agrupación ¿Verdad? Eso es clave También se iba El bajista de Félix Salinas Y meten al Al que estuvo Antes de Félix El que estuvo Cuando estaba Antes de Félix Y así O sea Es para conservarla El sonido original Sí Es cierto Es cierto Es cierto Muy buena visión De estos grupos Que te menciono Y eso es lo que Lo que ellos buscan Que suene bien El grupo Que suene en armonía Sí Así es Así es Algo más que platicar De notable Antes de que se nos pase Ya hemos Ya hemos grabado Dos horas Y media Buen tiempo Este pues Fíjate que de notable Casi no hemos hablado Nada ¿Verdad? Muy poquito No hemos hablado Nada Ni un disco Ni nada ¿Verdad? O sea El primer disco De notable Fue con Gustavo Fue con Gustavo Se llama Se vale llorar Ese logramos Para las marcas De Univision De ahí Que temas se desprenden Así importantes Dentro de notable El tema De se vale llorar El tema De dame una razón Que fue Ese fue el primer tema Que sacamos El tema De dame una razón No lo habían dado Cuando intenso Y no lo grabamos Y lo sacamos con notable Y dio un chingazo Muy De mi compadre Charlie Corona Hasta el cielo También le mandamos un saludo A él y a su familia Que nos está Escuchando Y nos va a ver también Este Y sacamos Se va a librar Se va a librar Bueno se va a librar Quiero que me quieras Quiero que me quieras Ya lo verás Ya lo verás Temas de Connie También unos temas De Connie Reina También que sacamos ahí Este Y pues nos fue muy bien En el primer disco Con 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 Univision Porque Nos colocaron De verdad Como ya traíamos Toda la La trayectoria Este Pues Lupe Rosales Con la compañía Nos colocan De El tema Primero De dame una razón Estaba bien padre La cumbia estaba Bien pegajosa Y comenzó a sonar Localmente Aquí Fermín La soltó aquí En las estaciones locales Y se agarró Bien machín Y hace cuenta De que la compañía Pues de Esta es Vamos a meterle Y le dieron Y La lograron Colocar en 18 En número 18 En billboard Fermín Todavía ¿Cuándo falleció Fermín? No tengo el año Exacto Pero todavía Estaba en vida En ese tiempo Todavía estaba en vida Porque salimos Nos salimos De allá De Concerca De Conintenso Nos vinimos Con Otable Y trabajamos Con Fermín Los primeros 6-8 meses De Con Otable Los trabajamos Con Fermín Pero pues Don Servando Lo tenía también Bien Bien frenado De cuenta De con nosotros Nos tenían bien Bien congelados Si tuvieron Algo de De bloqueo ¿Cómo le puedo decir? Bloqueados No congelados Porque no estábamos Con él Firmados Como Notables ¿Verdad? Pero si nos bloqueaban ¿Verdad? Los eventos Por ejemplo Los eventos Estabamos aquí Y nos ponían ¿Verdad? Un baile en frente Un baile en frente Son prácticas Que se han aplicado Desde tiempos De los caetas de Linares Son prácticas Siempre se han usado Son prácticas Que se usan Digo Es de forma Empresarial Pero cuiden Sus intereses Obviamente Dentro de Así es Así es Y Como quiera Con todos Esos obstáculos Medito Dios Que Llegamos A trabajar ¿Verdad? Pues para Siempre cuando hay competencia ¿Verdad? Está la otra parte De la competencia También Entonces Pues cuando no entrábamos O que no nos querían Por acá Pues le dábamos Por el otro lado ¿Verdad? De la competencia Y pues siempre Vas a trabajar así Este Porque pues Así es la cosa Si en este salón Nomás entraban Los de cerca Pues nos íbamos Con el otro El salón Donde entraban Los de los otros ¿Verdad? Y ya Y no alcanzamos Tiempos como de Red social No había Conotable tampoco Porque No les tocó Definitivamente Estaba más Un poquito más Difficilón Pero Pues no Como que era Lo hicimos Como que era Porque si Sobrevivieron En esta etapa Estaba más difícil En ese tiempo Para Si hombre Para las Para las robalas Para todo en la radio ¿Verdad? Todos salieron Todavía puro radio Ya te esperabas Tres, cuatro meses Y yo todo sencillo Y luego un videíto Aquí y allá Y ahorita no Pues ahorita es más Les tocó ver El avance también Desde Duelo Por ejemplo Duelo Iba abajo de ustedes ¿No? Y de repente Dio el trancaso ¿No? Cuando nosotros nos salimos Fue cuando Duelo Ya pasó a Despegó Aparte de que Duelo Son compositor Es compositor Escriban Pues tienes todo Y te voy a decir Sin temor a equivocarme El espacio de intenso De Chido Lo ocupó Duelo Definitivamente Definitivamente ¿Por qué? Porque Porque Don Servando Vio que Que ok Aquí mira Con estos Ya anda mala cosa Este vale más Darle arriba ¿Por qué? Porque ese plan Lo traía con nosotros Cuando Cuando Como con Intocable Que Intocable En un tiempo No le iba a firmar Y hace cuenta Que nos hablaban A nosotros Y nos decían Fermín Oigan Dice Don Servando Que Que Está teniendo problemas Con Intocable No quiere firmar Este Donde no firmen Ustedes son los que Les van a dar para arriba O sea Ustedes iban a ser El nuevo Digamos El nivel Intocable Exactamente El del próximo Nivel Intocable Porque pues Las compañías Tú sabes Se manejan mucho Claro Ellos te dan Tu nivel Tienen la exclusividad De ellos Y te dan Tus beneficios Claro Ok Bueno Entonces Con tu agrupación Compadre Con su agrupación Entonces les tocó Sufrirle Más eso Sí Nos tocó sufrirle Y siempre Contracorriente Contracorriente Y bendito sea Dios Que siempre avantes Y con trabajo Y nuestras familias Bien Gracias a Dios ¿Verdad? Hasta la fecha Este Que no hemos aflojado Y trabajamos en eventos privados Y en eventos ¿Verdad? También de De bailes ¿Verdad? Aquí en Aquí en Estados Unidos Después de Gustavo ¿Quién entra De vocalista En su repasión? Gamaliel Gami Gami Valderas Así es Gami Fue el que estuvo Más tiempo Que ha estado Más tiempo Con nosotros En vocalista Gami Estuvo Nueve años Y completó Once años No Pues toda la Toda la Toda la vida Todo el tramo De connotable Gami estuvo con nosotros Le mandamos un saludo Gamaliel Valderas Gamaliel Y después de Gamaliel ¿Quién siguió? Este Mi compadre de Damián No Un ratito No, no ¿Quién fue Damián? ¿Damián o Emanuel? Fue primero Pero ellos ya no salieron En portados Sí Pero Si Andaban chamiendo con ustedes Damián Damián grabó un video Y también Primo Emanuel También De Los Potrillos Monterrey También anduvo con nosotros Y también grabó un video Este Damián Grabó un video Damián Reina Damián Reina Otro reina Cornelio Damián Reina Anduvo con nosotros Fíjate Anduvo con nosotros Y luego Este De aquí De aquí Fue cuando Les grabó El primer video Con nosotros Porque Voy a contarlo Porque es la verdad Este Mi compadre Le mando un saludo Este A Connie A Connie Reina Siempre estuvo Ahí en cerca Sus canciones Y todo Este Pero Siempre vimos Que no había Esa tensión Para con los Reina Ahí en cerca La verdad Porque no la había Una tensión Exclusiva Abuelito Como tú le quieras llamar Este Cuando ya Entra Damián Con nosotros Y que hacemos El video Y que comenzó Porque comenzó A la cosa A jalar Se comenzó A poner Bueno Damián trae buena imagen Trae todo Entonces Se les A él Y al beisista Que andaba en ese tiempo Dijeron Ay wey Pues tú eres nieto De Cornelio Vamos allá Conservándome Ahorita ya andamos Ya andamos aquí Bien Y ahora si nos van a poner Cuidado Y pues no Pues se fueron Para allá Con Don Servan Puro trampolinos Puro trampolinos Tocó Pero por eso Nunca les pegamos También Gustavo También fue uno de ellos También Ya miraron la oportunidad De que Ay ya andamos aquí Este Ya conocimos aquí Y acá Estos Ahora si vamos a Ponernosotros Que a todo dar Que se les Que se da la oportunidad Chido Porque Que bueno Que están trabajando Solos Y que ya Ahora saben Como se corre el negocio Y como corre el agua Y a él le toca Su parte Como a Damián Pues él viene De la descendencia De Don Cornelio Les toca Verdad Y que chido Pero la realidad De las cosas Es que así fue Como se lanzó Para hacerse Los nuevos relámpagos Como se dio a conocer No se va a conocer Para allá Con cerca Porque Porque aquí Porque de aquí Los de allá De cerca Dijeron Y él te lo puede En una entrevista Lo dijo Que le dijo Don Servando No no Vente Déjalos a la chingada ¿Por qué? Por mandarnos A nosotros a la chingada ¿Verdad? Todavía tuvieron pique Con el señor Don Servando Para descanso Pues teníamos pique En ese tiempo Por lo de Por lo de Que nosotros éramos Notables Y estaba intenso Allá con ellos Que éramos la competencia Como quien dice Pero siempre Siempre siguió Ese celo Siempre siguió Siempre Y si nosotros Sin hacer nada Ni nada Siempre Nos 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 Siguieron metiendo La pata Hasta que Pudieron ¿Verdad? Pero pues ¿Verdad? Ya no nos molestaba Ya lo hacíamos Como que Ya ni lo tomamos En cuenta eso Como que Era algo que Ya sabíamos Que estaba ahí ¿Verdad? Sí Como que era Una vispita Que andaba ahí Que ya nomás La corríamos ¿Verdad? Que barbaridad Porque fueron Muchos años Sí, fueron Muchos años Muchos años Bueno Y aguantar Y no cualquiera aguanta Fueron como Cuba Como Cuba Con Estados Unidos Estaban bloqueados Sí, sí Sí, pero pues Chinga Pero como que Nos ha ido con ganas Nos ha ido muy bien Gracias a Dios En nuestras familias En todo En todo Lo personal Yo desde que me salí intenso Yo he vivido muy bien Más feliz Tranquilos Y sin tantas cosas Sin tanta preocupación Tantos estrés Sí, yo he vivido Un chido Y bien Con notable A lo mejor un poquito menos jale Pero habrá gusto Siempre hemos estado Y a mí Yo casi lo he hecho Por música No tanto por la feria Por música Por tocar Y claro Pues hay que buscar También la feria Pero yo Casi el 90% Es amor a tocar Eso es clave No crees Que sea Por amor a la música En este de esos problemas Yo he vivido Y hace muchos años He vivido con ganas Sí, sí Nos quitamos Con ese hombre Era ni un problema Compadre Pum, pum, gales Lo que quieras No maté nada Hazte cuenta Bien tranquilito Tantos años Sí Bien padre Le damos para adelante Nos salió esto Le echamos No le echamos Vamos a darle Nos díganos a las tocadas Por decir a Houston Vamos a la fiesta a Texas Y nos díganos a esto Y vamos a pasearnos A las tremeditas Bien a toda Cosa que nunca hacíamos Con En otro lado Estabas limitado Sí No es el problema Es mejor Es mejor La vida tranquila Y como quiera Yo noto Vilo que Por ejemplo Cuando estás con una Agrupación famosa Es constante viaje Constante Gira Artística Miren la descuidas No ves No ves a tus hijos crecer Exactamente Es un sacrificio Que ustedes Harían Si siguieran Con una agrupación fuerte Como lo fue Por eso le da Mucha tristeza Como grupos Por decir ahorita Que terminan Años Y años Y lo que Pum de repente Se separan Por tonterías Oye pues Si es que Todos estos años Dejé de ver A mi familia Me perdí Un poco de años Navidades Y luego de repente Ahí nos vemos Si como si nada Si pues Ojalá A mi me tocó La experiencia De que me habla Una vez Ben El de sólido Este me habla Ben el de sólido Y me dice Rubén Este Oye Rubén Te estoy hablando Porque necesito Que me eches la mano En la segunda Y tumbas Y animación Como lo que hace Rolo Con sólido Le mando un saludo A Rolo Y a Ben Verdad Disculpen Que los estoy mencionando Pero eso Es por este tema Es por este tema Del cual estamos hablando Este me habla Ben Y me dice Oye sabes que Mira Tenemos unas diferencias Y quiero que Que si me puedes Echar la mano A la segunda voz Y que Ando a lo mejor Voy a necesitar Que cambiar Un elemento Este Y entonces Cuando me dice eso Nosotros ya acabamos Teníamos Acabamos de pasar Por la separación De Intentos Teníamos unos dos años Un año O ya teníamos Un poquito más Entonces yo ahí Pues como son compañeros De ahí de Río Grande También Los conocemos a todos De hecho cuando inició Sólido Los inició Fermín Y así como nosotros Los pegamos con Intocable Y con esos otros grupos Ellos se pegaban Con nosotros Verdad Nosotros les prestábamos El sonido Para que abrieran El show Y todo bien padre Entonces Pues cuando Ben Me dice eso A mí me dan Mucha cosa Y le digo yo A Ben Le digo Oye Ben Este ¿Por qué no lo piensas Dos veces? Porque Ustedes son Un grupo Bien atodar Ustedes son Dos cantantes Que cantan Bien chido Juntos Rolos Te ayuda mucho Con su segunda A ti ¿Verdad? Y tú ¿Verdad? Complementas mucho Con él Igual ¿Verdad? Entonces ¿Por qué no? Se dan la oportunidad Mejor A arreglar Las cosas Y no Tener que Porque después No te vas a sentir Igual Como Como disfrutarlo Disfrutarlo Como cantante O como persona O como compañero Ya no vas Ya no vas a sentir Lo mismo Ya no vas a sentir La magia esa De cantar Porque Y así Y yo No sé si lo hizo Porque yo le Yo le dije O por O por otra cosa Pero ya no lo cambió A Rolo Se quedó Rolo ahí Este Y eso es algo Que me da mucho gusto A mí Que ellos puedan Mantenerse juntos Y no separarse Si pierde mucho La esencia del grupo Si como no Al cambiarlo Y una vez También me invitó Así compadre Este Para entrar De segunda voz Con él Este A Jesse Turner También cuando me salí Con intenso Me habló Jesse Turner También Le mando un saludo A Jesse Turner Para Para que entrara Con él La segunda voz Con signo Con signo Este Me llamó Y me hizo la invitación Y se lo agradecí Bastante A Jesse Verdad Y ahorita se lo agradezco También públicamente Que me invitó Pero pues Mi compadre El pacto que tenemos Mi compadre Hilo y yo Verdad De compañeros Pacto de sangre Pacto Pues lo que Lo que Lo que es Verdad Mi compadre Mi compadre Siempre nos hemos llevado Bien Verdad Y lo que es Es verdad Para los dos lados Nos portamos Nos portamos Bien con uno y el otro Qué chulada Qué chulada Que haya esa Esa unión Esa amistad Porque no todos Cumplen ese pacto Y se van con Con otro grupo Con el mejor postor Sí, así es Así es Pero qué bueno Que hay esa unión Y esperemos Sigan juntos Compadre Claro que sí Oye compadre Algo más Que se les haya pasado A platicar Del tema Que tú quieras mencionar Vilo y Pues no Nomás este De notable Que ahorita estamos Pues echándole ganas Vamos a seguir Hasta que Hasta que Dios nos permite Hasta que Dios nos mande Sí, pero muy a gusto Y pues agradezante Que nos hiciste La entrevista Para poder decir Uno también Las cosas Sin enojarse Uno con nadie Nomás las cosas Como son Estamos Somos personas Nomás Y aquí Echarle ganas Y vivir bien Nomás No hay que Echarle de más A las cosas No hay que amargarse La vida Ni más ni menos No hay que amargarse Y vea Mi compadre Rogelio Vea Sin Un saludo Sin resentimientos Tu primo Nomás lo que es Mi primo Y es mi compadre También Pero Le mando un saludo Y un abrazo Y si no Se pueden dar las cosas Bien O platicar bien Donde estemos Estamos a gusto Y no tengo Nada En contra de él Y estamos bien ¿Cuándo va a haber Un reencuentro? No Mira Nosotros lo hemos platicado Es El día que él quiera El día que él quiera Platicarlo Ese día se va No pasa nada No pasa nada Todavía puede pasar No es imposible Pero es el día Que él quiera El día que él quiera Ese es el día Que se va a hacer Porque él nada más Tiene que hablar con nosotros Bien Es todo lo que tiene que hacer No tenemos que alegar No tenemos que Nomás tenemos que poner Nuestras cartas sobre la mesa ¿Qué es lo que vamos a hacer? No tenemos que voltear atrás Es nada más ¿Qué es lo que se iría a hacer? Y ya ¿Verdad? Y cumplir Y cumplir Pero no es un imposible Pero sí tendríamos que Hablar bien ¿Verdad? Y aclararnos ¿Verdad? Lo que tendríamos que decirnos Cada quien Y ya No es nada complicado No está nada complicado Todos somos gente Y las cosas ya pasaron Hace muchos años Y Y todos Todos tenemos Nuestras opiniones Ya perdonaron Ya Siempre Pues si se perdonaron Los buquis Que tenían Está bien bloqueado Que no Que no lo puedan Perdenar Nosotros Somos de aquí El valle Oye Me dijo Adrián González En la entrevista No No supiste Que los buquis Querían sacar a Marco Así como intenso Pero fíjate Pero fíjate Pero fíjate Como una historia Mal contada O alguien Que te quiere hacer Creer algo O a la gente Hacerle creer algo Que pasó Que no Que nunca pasó Eso Eso que estuvo Contando Esa es la historia Que él quería Que supiera la gente ¿Verdad? O que supiera su gente O sus integrantes ¿Verdad? No gana uno nada Con eso Pero no gana uno nada La verdad es la verdad Y nunca vas a topar El sol con un dedo Se ve más bien la gente Cuando dice Nomás lo que es Nomás La pura verdad La pura verdad Es todo nomás Me dijeron a mí En la bravata Este Hombre Ahí va puro mentiroso En la bravata En este programa Antes de este sí A partir de ahora Es pura verdad Es pura verdad No, sí Este Platico mucho la gente Que Hombre Lleva a estarte al vato No, puras mentiras Yo lo conozco Digo, es que la neta La neta Amigos Este Rubén Vilo Aquí se cuenta Su punto de vista La historia de ustedes El día que Quiere el rato de Rogelio Lo puede volver a dar Y lo puede repetir No, no es cierto Es esta verdad Cada vez aquí El último en opinar Es Ustedes El público que ve este programa Es el último en decidir Si le creen a él O le creen a él O ambas son ciertas Nada más que Hay que conectarlas El público es el que decide Pero usted ya contaba su versión Ya después de ¿Cuántos tenemos que nos separamos? 20 años 22 años Ya después de 22 años Pues para qué vamos a andar con cosas De decir que yo Que yo Si yo la regué Yo digo Pues yo fui hombre Pues la regué Nadie somos perfectos Pero No pasa nada Porque nadie somos perfectos Pues hay que perdonarse a la gente Y ya he perdido ser amigos Sí, no Y aparte ¿Qué te iba a decir? Debiste haberte llamado Intenso, debilo Nos pusieron Nos daban chingos de nombres Compare Extenso Extenso Y No me notaron Como ex Los ex ex Extenso Nos querían ya Así Nos dieron bastantes nombres Muy buenas ideas Pero no Nada como ser un nuevo camino Así es Compareito Muchas gracias por haber venido aquí Bueno Por haberme Fue Rigo Marroquín Rigo Marroquín Soy culpable Aquel que habló mal De aquel No, mi compare Rigo Este No sé Fue el conecte con ustedes Yo entrevisté a Rigo Y también fue una entrevista Muy agradable Mi compare Rigo No habló mal de nadie Se portó muy a toda dar Y fue que Nosotros sí, compare No, ustedes tampoco Ustedes dijeron puras verdades Ah, es todo Es verdad Es la pura verdad Este Y pues Fue Rigo el que nos conectó Y qué bueno que me hayan invitado aquí Al rancho de Vilo Muy grande Me acordé mucho de mi tierra natal Ramones Esto es todo Este Aquí Aquí tiene su casa En Peñitas Con mi compare Y en Río Grande También tiene su casa Y en Cerralbo Gracias, compare A ver cuándo Lo invitamos para que se eche la vuelta Y a Cerralbo Al rancho A comerse un cabrito Ya también Está bueno Cuenta con mi apoyo Exactamente Ya está, compare Muchas gracias por haber invitado Son las La una y media de la mañana Ya es hora de dormir Saludos a toda la musicada Que Dios los bendiga Y los cuide en el camino A todos los compañeros Que estén Todos los compañeros músicos Gracias por todo Ahí quedó, amigos Gracias por ver este programa De La Brabata Con los amigos Mi compadre Rubén Y Vilo Ahí quedó